25 de agosto de 2021, tan solo seis días para decirles bye bye a este mes de agosto de 2021. Vamos a aprovecharlos al máximo a pesar del día tan nublado y tan lluvioso que ha amanecido hoy en nuestra capital. Sean todos ustedes bienvenidos al Mirador del Verano. Saludos muy cordiales de todos los compañeros y compañeras que hacemos todos los días este programa con tantísima ilusión para llevárselo a donde ustedes se encuentren, para informarles, entretenerles y divertirles. De antemano, gracias por estar ahí, como saben, y como cada día vamos a comenzar mirando al cielo para saber el tiempo que vamos a tener en las próximas horas, meteorológicamente hablando. También miraremos para conocer cómo late España y el mundo a través de las portadas de los periódicos nacionales y locales. También las noticias de Cádiz. Luego estaremos con la primera entrevista del día, que hoy vamos a conocer en primer lugar cómo está viviendo este verano 2021 y cómo se presenta el otoño en el Real Club Náutico de Cádiz. Luego, tras esta entrevista, vendrá nuestro compañero Juan Muñoz junto al alcalde de Rota y nos van a traer un tema de rabiosa actualidad, como es la llegada de refugiados desde Kabul a la base naval de Rota. Y también nos va a hablar de un tema muy, pero que muy importante, con el secretario del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Jesús Fernández. Nos va a despejar toda clase de dudas sobre un virus, el virus del Nilo. Tras Juan Muñoz y estas importantísimas entrevistas, vamos a darle la bienvenida a José Ramón Ripoll, que viene con muchas, muchas novedades, con mucha poesía y con muchas actividades también para este otoño. Todo en torno a nuestra poesía, a Manuel de España, a Carmen Bustamante, así que no se lo pierdan. Luego continuaremos con Enrique Miranda, que también vendrá repleto de noticias de actualidad. José Garrido Acevedo, nuestro bandolero romántico, aunque hoy esté un poquito más fresquito el día, pero nos va a hablar de la calo, que los otros días se perdió por los montes de nuestra Andalucía. Y hoy, ¿con qué vamos a poner el broche final a nuestro programa? Pues lo vamos a poner con una gran cantautora gaditana de San Fernando, llamada Silvia Bolsa. Todo eso a partir de este momento, solo y exclusivamente, para que ustedes lo disfruten. Pero antes, vamos a comenzar, como siempre, mirando al cielo para conocer el tiempo. Hoy los cielos gaditanos, como ustedes están comprobando, han amanecido nubosos y no se descarta que tengamos chubascos que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas, disminuyendo a poco nuboso los cielos durante la tarde. Brumas matinales en el litoral atlántico y en el estrecho, sin descartar bancos de niebla y las temperaturas ya lo están ustedes comprobando, aunque hace un poquito de bochorno, pero están bajando. Hoy la mínima será de 23 y la máxima de 25 grados. Los vientos soplan de poniente en el estrecho, que van a girar por la tarde a Levante y en cuanto al resto de nuestra provincia, tendremos vientos variables flojos. Ahora, en cuanto a nuestras playas, porque aunque esté el día entre Pinto y Valdemoro, bueno, en una clarita podemos pasear por la orilla y disfrutar de ese olor y de ese paisaje maravilloso de nuestro mar. Bueno, pues el viento en la playa será flojo tanto por la mañana como por la tarde. El oleaje débil, la sensación térmica de calor agradable, la temperatura del agua 26 grados, el índice máximo de los rayos ultravioleta 8 y el horario de las mareas a las 12 y 4 minutos de la mañana baja mar y a las 6 y 26 minutos de la tarde será la marea alta, la pleamar. Así está el tiempo y así amanece hoy, este miércoles 25 de agosto, las portadas de los periódicos. Comenzamos, como siempre, con la portada del periódico El País. Biden se resiste a prolongar la evacuación de Afganistán. Este es el titular con el que abre su página El País. El G7 no logra arrancar a Estados Unidos un plazo mayor. Los talibanes advierten de que no permitirán a sus nacionales salir del país. Esa es la gran noticia de la portada del país. Y la fotografía vemos a un batería mítico, al mítico Charlie Watts, el mítico del grupo legendario Los Rolling Stones. Muere Charlie Watts el ritmo de los Stones. El batería, fallecido a los 80 años, fue fundamental en el sonido del grupo. La entrega de los menores de Ceuta se saltó todos los trámites. La jueza ordena, en un duro auto, parar las devoluciones a Marruecos. Es otro de los titulares de la portada del país. El turismo nacional bate los récords de antes de la pandemia. Los visitantes del exterior siguen muy lejos del nivel de 2019. El 94% de las reducciones de jornada para cuidar a hijos son de mujeres. Bueno, pues estos son los titulares de esta jornada de la portada del periódico El País. Y en cuanto al mundo, los talibán prohíben salir del país y dejan a Biden sin margen. Los insurgentes recrudecen la represión y bloquean con látigos y disparos el acceso de afganos al aeropuerto de Kabul. Tras un tenso G7, el presidente americano reclama planes de contingencia al Pentágono para culminar la salida de refugiados. Estados Unidos pierde capacidad de maniobra tras el encuentro fallido entre el director de la CIA y el mulá Baradar en Kabul. La Unión Europea admite que no tiene ningún plan para reubicar en otros países a los evacuados por España que llegan a Torrejón. Bueno, pues esa es la noticia de portada. El gran titular de la portada del Mundo y en cuanto a la imagen, vemos una pintada contra la decadencia ecológica del Mar Menor ayer en la playa de los Nietos en Murcia. Y este es su titular. Los políticos se tendrían que comer los peces muertos. La explicación, los vertidos, la salga y la falta de oxígeno ahogan a la fauna de un ecosistema único en Europa y ponen en peligro el motor económico, el turismo. Los ciudadanos, agricultores, pescadores, empresarios y veraneantes protestan por la degradación, la muerte de miles de peces y el olvido de las administraciones, el gobierno, no, la vicepresidenta Teresa Rivera visitará hoy las zonas afectadas del Mar Menor y se verá con el presidente de Murcia, Fernando López Mira. Ese es otro de los titulares de la portada del Mundo. Y vamos con otros. Illa ofrece respaldar los presupuestos catalanes para atar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y los alumnos son youtubers y navegan por la red, pero no saben leer bien. Otro de los titulares. El Real Madrid ofrece al PSG 160 millones por BAPE. Y muere Charlie Watts, el batería que marcó el ritmo a los Rolling Stones. Estos son también todos los titulares de la portada del Mundo. Nos quedamos ahora con la de la ABC, que este es su gran titular. La juez tumba las devoluciones de menores de Marlaska. Ve indicios de que se pudo vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Afirma que no se justifica el incumplimiento de las disposiciones legales. Y Sánchez cita de urgencia al presidente de Ceuta tras elevar a palo a interior. Bueno, en la imagen de la ABC vemos a un grupo de refugiados que esperan en la pista del aeropuerto afgano para poder embarcar en los aviones antes de que los talibanes tomen las instalaciones. Y este es el gran titular de la fotografía. Los talibanes no dan prórroga a Occidente. El 31 fuera de Kabul. Estados Unidos acelera las evacuaciones y España envía militares al exterior del aeropuerto. Esta es también la portada del periódico de la ABC. Y en cuanto a la razón, abre su portada con esta imagen. Vemos a un talibán con metralleta en mano vigilando durante la ceremonia de liberación de los prisioneros políticos tras la amnistía decretada por el gobierno provisional. Y este es el gran titular de la fotografía. Los talibanes bloquean la huida de los afganos. Los yihadistas impiden a la población acceder al aeropuerto. Y empiezan a dar forma a su emirato. La ONU confirma que se están ejecutando civiles y se restringen los derechos de las mujeres. Gran titular y gran fotografía para la portada de la razón. La juez mantiene parada las devoluciones de menores en Ceuta. Es otro de los titulares. Y advierte de que las administraciones tienen que cumplir las normas vigentes. Afganistán es el mayor productor de opio del mundo. Y Sánchez se escuda en su equipo para no quemarse. Son también los titulares de esta jornada del periódico La Razón. Nos quedamos ahora con la portada del diario de Cádiz. El turismo nacional se dispara y supera el récord prepandemia. Cádiz es la quinta provincia preferida por los visitantes de otras zonas del país. Lidera los ingresos por habitación a la vez que incrementa el número de trabajadores. Esa es la gran noticia, el gran titular de la portada. Y nos quedamos ahora con la imagen que vemos a Florín Andone sonriendo mientras posa en el césped del Estadio Gaditano. Este es el titular, Andone el deseado por Cervera. El Cádiz presenta a un atacante que procede de la Premier y que es petición del técnico. Cambiamos de titular. Son 38 casos más que en el dispositivo desplegado en el mes de junio. Un centenar de positivos en droga entre conductores en la provincia. Aumento de las sanciones de tráfico en la primera semana de agosto. 18 fallecidos en nueve días. La quinta ola aumenta la mortalidad por coronavirus en Cádiz. Cambiamos de titular. Obras pendientes en las iglesias. El patrimonio religioso busca dinero para salvarse. Un mantenimiento continuo rebaja los costes. Pues estos son también, señoras y señores, todos los titulares de la portada del diario de Cádiz. Nos quedamos en este momento con la portada de La Voz. Un año de las históricas protestas del metal. Las reivindicaciones son las mismas. Los empresarios apuntan que las compañías perdieron 70.000 euros cada día que duró el parón laboral. Y en la fotografía de La Voz de Cádiz vemos al nuevo jugador del Cádiz dando toques con la cabeza al balón en el estadio gaditano. Vemos a Florín Andón ya demostrando su potencia y su olfato de gol tanto en la primera división como en la primera de la liga. La promesa de Andón, si alcanzo mi nivel, lo pasaremos muy bien. El Cádiz no duda de la calidad de un delantero muy cotizado en el mercado, pero frenado por una grave lesión. Y el trofeo Carranza en clave femenina. Atlético de Madrid y Atleti disputan el torneo que presenta Sandra Golpe. Y nos quedamos con otro de los titulares de la portada de La Voz. Cádiz, respuesta popular al silencio. Guillén Moreno, nombra su propia calle. Guadalquivir, creí que era una broma lo de que el río desemboca en Chipiona. Pues así es, señoras y señores, cómo respira, cómo late España y el mundo a través de las portadas tanto nacionales como locales. Y en cuanto a las noticias más cercanas, realizadas por nuestros compañeros y compañeras, vamos a comenzar hablando del coronavirus. Andalucía sin incidencia. Continúa el descenso generalizado de los contagios de coronavirus. De hecho, esta semana se ha iniciado con ningún municipio andaluz de más de 5.000 habitantes, superando la tasa de 1.000 casos de COVID-19 por cada 10.000 habitantes. Según los últimos datos de la Consejería de Salud y Familia, tan solo 28 municipios de menos de 5.000 habitantes superan esta tasa de 1.000 casos en 14 días, pero ninguno de Cádiz, única provincia andaluza, sin este tipo de casos. Datos positivos desde el punto de vista sanitario y también desde el económico, al despejarse así las amenazas sobre posibles cierres perimetrales de municipios por esta tasa que estuvo rondando el mes pasado. Y Cádiz registra la cifra más baja de trabajadores en ERTE, donde el inicio de la pandemia, desde el inicio de esta pandemia. Seguimos con más y seguimos con más noticias. La Diputación Provincial garantiza la ayuda a domicilio a 2.600 personas de nuestra provincia durante el primer semestre de este año 2021, un servicio que genera 1.160 empleos de auxiliares en los 30 municipios de menos de 20.000 habitantes que cubre la institución. El Censo de Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Cádiz está compuesto por 2.600 personas, según los datos del primer semestre de 2021. La institución, a través de su Delegación de Bienestar Social, es responsable de la prestación del servicio en los 30 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Esto se traduce en 1.160 empleos para auxiliares, que completan más de 780.000 horas de trabajo, según ha informado la Diputación. Atendemos diariamente a 2.700 personas mayores o que por dificultades personales necesitan de una ayuda en sus quehaceres diarios. Para este servicio de ayuda a domicilio que da la Diputación en 30 municipios de la provincia, hay contratadas unas 1.200 profesionales auxiliares de ayuda a domicilio que han realizado en los seis primeros meses del año un total de 781.000 horas de servicio atendiendo en sus domicilios a las personas mayores o impedidas de los pueblos pequeños de la provincia de Cádiz. El diputado provincial de Bienestar Social, David de la Encina, ha destacado el escrupuloso respeto a las normativas de prevención de contagios de COVID-19 con el que se presta el servicio de ayuda a domicilio. Un trabajo que ahora se realiza con más tranquilidad gracias a las vacunas, pero que en 2020, con la irrupción del coronavirus, supuso esfuerzos extraordinarios para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, según se ha destacado desde la Diputación. Desde esta institución se ha vuelto a recordar la reivindicación que vienen realizando para que la Junta de Andalucía, como administración competente, revise el precio por hora que aporta ayuntamientos y diputaciones para poder ofrecer un salario más digno a los trabajadores y trabajadoras y mejorar las prestaciones de este servicio. El Ministerio de Transporte presenta un programa para impulsar una movilidad más sostenible y también más ecológica. Cuenta con mil millones de euros en ayudas a las que podrán optar los ayuntamientos a través de planes para reducir la contaminación. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abre una convocatoria para impulsar mejoras en la sostenibilidad de los desplazamientos cotidianos. El objetivo que se persigue es acelerar la descarbonización de las ciudades, mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones. Para ello se propone además impulsar la transformación sostenible del transporte público colectivo y la digitalización de la movilidad. Esta primera convocatoria cuenta con un presupuesto de mil millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación. Está dirigida a las capitales de provincia y a municipios de más de 50.000 habitantes y también a las localidades con menos habitantes, pero que dispongan de servicios de transporte colectivo público. Las ayudas están orientadas a la digitalización, la renovación sostenible de la flota y el fomento del cambio modal en entornos urbanos, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Las propuestas se podrán presentar al Ministerio de Transportes hasta final de septiembre con proyectos de mejora que deberán estar concluidos antes de final de 2024. Y presten muchísima atención porque supervalientes buscan hogar. 2.000 niños y niñas están a la espera de una familia de acogida aquí en nuestra comunidad autónoma, Andalucía. Llamamiento de la Consejería de Igualdad y la Fundación Márgenes y Vínculos para encontrar familias de acogida a menores. En Andalucía, 2.000 niños y niñas viven en centros de protección que necesitan un hogar. Cualquier familia puede ofrecerle acogida temporal. Solo hay que iniciar el proceso para obtener el certificado de idoneidad. Y cualquier familia puede ser una familia de acogida. No pensemos cuando hablamos de familia en la familia tradicional, hombre-mujer. No puede haberse una familia monoparental, una familia que pueden ser dos personas del mismo sexo. En eso no hay ningún tipo de inconveniente. Una vez que se le da la idoneidad a la familia, a partir de ahí ya entra para poder acoger menores. Desde Márgenes y Vínculos aclaran, la acogida es un recurso temporal para menores y en ningún caso es una adopción. Suponen procedimientos distintos. A las familias que den este paso cuentan con los recursos de apoyo de la Fundación y la Consejería para guiarles durante la acogida del menor. Hacen falta muchas más familias de acogida. Fundamentalmente porque el hito está en conseguir que no haya ningún menor mayor de ocho años en un centro de acogimiento. En este caso, en un centro residencial. Por lo tanto, hacen falta muchas más familias de acogida. Y lógicamente, pues nosotros hacemos un llamamiento a la sociedad, como no puede ser de otra manera, que esto es un acto de solidaridad, un alto astruista y que son muchos menores los que necesitan una familia de acogida. En la actualidad existen unas 250 familias de acogida, pero se necesitan muchas más para poder ofrecer un hogar a los centenares de niños y niñas que residen en centros de protección de menores. Si pudiera escoger vivir una gran aventura, no elegiría escalar montañas. Ni atravesar extensos valles. Elegiría una que tú me puedes ofrecer. Y quizás ni siquiera lo sabes. La aventura de tener una familia. Multidisciplinar de la Fundación de Apoyo Totalmente, trabajadoras sociales, educadores, psicólogos, para cualquier circunstancia que se pueda encontrar durante el acogimiento. Y la familia de acogida también, si la medida cautelar no lo impide, tiene que estar a disposición de que el menor pueda tener contacto con su familia biológica, lógicamente. Existen diversos tipos de acogimiento, de urgencia, temporal, permanente o especializado, con diferentes tiempos de estancia y circunstancias. Toda la información para las personas interesadas está en la web Acogimiento Familiar Andalucía o en la sede de la Fundación Márgenes y Vínculos en la Plaza de Mina. No lo duden, estos niños y niñas lo necesitan y nos están esperando. Bueno, ha sido aprobada la reurbanización de la Barriada de la Paz. El proyecto de la Delegación de Urbanismo ha recibido el visto bueno de la Junta de Andalucía para la mejora de barreras arquitectónicas en los patios del pasaje de Los Corrales. La reurbanización de la Barriada de la Paz ha dado un paso adelante con la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del proyecto presentado por el Ayuntamiento. El objetivo es la mejora de la accesibilidad en la zona de los grupos de viviendas de Santo Domingo de la Calzada, correspondientes a los patios del pasaje de Los Corrales, Rafael Picardo Leari y Eduardo Benot. La actuación contará con un presupuesto cercano al 1.208.000 euros a cargo de la inversión territorial integrada, gestionada por la comunidad autónoma. El proyecto ha sido elaborado por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones de la Delegación Municipal de Urbanismo. Contempla la conversión en plataforma única del interior de los patios, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando el tránsito peatonal. En la actuación se contempla el arreglo de los accesos a la Avenida de Huelva y la elevación de los pasos de peatones, además de nuevo mobiliario urbano y la colocación de más de 60 árboles, para mejorar la estética del espacio y las condiciones medioambientales. El gran bailaor El Junco y sus 35 años de carrera van a abrir el Festival Patrimonio Flamenco en el Gran Teatro Falla. El Ayuntamiento gaditano ha adelantado algunos de los espectáculos que conforman su programación que va a regresar el 1 de noviembre. Baile, cante y teatro de la mano de primeras figuras del arte es la oferta que ha adelantado la concejala de Cultura y Fiestas Lola Cazalilla sobre la próxima edición del Festival Patrimonio Flamenco. La cita regresa este 2021 a su fecha original, el mes de noviembre, tras concentrarse en 2020 en tres espectáculos de la mano de Rosario Toledo, María Moreno y Eduardo Guerrero. La nueva edición del Festival se inaugurará en el Gran Teatro Falla con El Baile del Junco y su espectáculo Pasaje 35, que realiza un recorrido por su trayectoria profesional junto a su compañera Susana Casas. Será el 1 de noviembre. En noviembre vamos a rendir homenaje al flamenco, como viene siendo habitual, con el Festival Patrimonio Flamenco, en el que este año también hemos depositado muchos esfuerzos, muchas intenciones y mucha ilusión. Ya os puedo adelantar, aunque este festival será presentado en detalle cuando se vaya aproximando su fecha, que dentro del Falla contaremos con María Toledo, como veis, con El Junco, con Califato 3x4 y con Anabel Rivera, entre otros. El festival sumará otras muchas actuaciones en diferentes espacios, como suele ocurrir y centros culturales, y ese detalle, como digo, lo desgranaremos más adelante. Al Junco le seguirá el día 5 del mismo mes el montaje La Contraseña del Grupo de Folclore Andaluz Califato 3 Cuartos, que ofrecerá una fiesta revolucionaria con aire andalusí. La siguiente propuesta será el 6 de noviembre con Anabel Rivera y La risa que se desangra, que aúna el carnaval y el flamenco, contando con artistas como Ricky Rivera con la idea original, el guión de David Palomar y la adaptación escénica de Antonio Martín. Completan el cartel del Falla, María Toledo, un día más tarde, el día 7, con Ranchera Flamenca y la compañía de Marco Flores con Sota, Caballo y Reina, una obra inspirada en el concurso de Cantejondo de 1922. La Sala Central Lechera se sumará al Teatro Falla como escenario del Festival Patrimonio Falmenco, con dos propuestas, el día 6, con el espectáculo Manolo y Curra, de Javier Galeana y María Lamónica, y el 20 de noviembre, con el recital Noctámbulo, del guitarrista Tito Lara. Bueno, pues para no perdérselo en la programación que tenemos, Patrimonio Flamenco. Bueno, y mañana jueves no se puede ustedes perder a Carmen Morales, la buena mujer que presenta en el Baluarte de la Candelaria, su nuevo trabajo que lleva por título Mira Qué Plan, en el que va a estar acompañada de reconocidos y grandes artistas de Cádiz. El Baluarte de la Candelaria acogerá el próximo jueves el nuevo espectáculo musical de Carmen Morales, la buena mujer. Mira qué plan es la propuesta que con formato de concierto-fiesta realiza la compositora, donde presentará el nuevo single de la buena mujer y estará acompañada de reconocidos artistas gaditanos como Jesús Bienvenido, Merche Corisco, Los Vivos y Lisanda, además del escritor y periodista Juan José Tellez. La compositora y cantante fundó en 2005 su propia banda de post-rock, Fusión en Cádiz, y en 2011 sacó al mercado su primer disco, Esqueleto. Su estilo es post-rock, fusionado con jazz, soul, country, reggae y flamenco, en donde destacan sus personales letras y el sentido del humor. Y ya ha sido presentado, señoras y señores, el delantero Florín Andone como jugador cadista. Florín Andone ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Cádiz Club de Fútbol. El delantero de origen rumano llega en calidad decidido por el Brighton hasta el próximo 30 de junio con opción a compra. En su comparecencia ante los medios de comunicación ha transmitido una gran ilusión por volver a sentirse futbolista y hacerlo en un lugar como Cádiz, después de pasar un calvario de lesiones que le han impedido ofrecer su mejor versión. Volver a sentirme feliz conmigo mismo fuera del fútbol para poder llevar esa felicidad adentro del campo, porque es lo que estoy buscando. Estoy buscando ser feliz fuera para luego tener esa tranquilidad, para poder solo centrarme en el fútbol al 100% y recuperar lo que yo sé que puedo dar. Ya se encuentra a disposición de Cervera y manifiesta que aceptará tener el protagonismo que lo otorgue el técnico, compitiendo de manera sana por tener minutos y aportar cosas al equipo. Cree que el estilo de juego de los amarillos le va a resultar muy favorable para explotar sus condiciones. Muy peleón, un equipo con mucha intensidad, un equipo que tiene un estilo ya muy definido, digamos. Entonces yo creo que yo también soy un jugador que me gusta mucho trabajar, soy un jugador que peleó bastante, un jugador que juega a los espacios. Se une al trabajo dispuesto de la semana para preparar la visita del club atlético Osasuna en el partido correspondiente a la tercera jornada de liga y que dará paso al parón de selecciones. Próxima cita con la información. No se olviden, esta tarde a las ocho y media. Y ahora recuerden, vamos a recordar ese número premiado con la suerte. 65.207, el número premiado anoche en la 11. En la Bonoloto, 3, 8, 11, 20, 30 y 36. Complementario para el 9, reintegro para el 8. Y en los euromillones, 19, 21, 36, 44 y 50. Números estrellas para el 3 y el 10. Y en este 25 de agosto, ¿a quién tenemos que felicitar? Pues tomen nota. A Luis, Eusebio, Vicente, Ginés, Julián, Gregorio, Patricia y Tomás, entre otros. Muchísimas felicidades a todos. Ahora nos vamos a dar esa vueltecita gaditana de cada día por los escaparates de calle. Volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos adelante por esta magnífica mañana. Deseamos que sea muy magnífica para todos ustedes. Y que todo lo que pretendan o quieran hacer, que no lo duden, que lo hagan. Hay que intentarlo por lo menos, claro que sí. Y ahora vamos a darle la bienvenida a la vocal de la Junta Directiva del Real Club Náutico de Cádiz, nuestra querida amiga María Fernández Trujillo. Muy buenos días. Buenos días, Manoli. Muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa. A vosotros siempre y además, qué año más bueno este verano 2021, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hemos tenido un verano donde hemos comenzado a llevar a cabo ya muchas actividades en el club que teníamos en la mente. Como tú sabes, el club hace un año más o menos entramos en un grupo de socios nuevos para intentar revitalizar una entidad que estaba un poquito adormecida, con una media de edad de 68, 70 años y con poca actividad. Y entonces le hemos querido dar un impulso donde al involucrarnos gente más joven y con ganas de que este proyecto... Y con nuevas ideas, nuevas iniciativas, qué buena. Y sobre todo poner otra vez sobre la mesa la cantidad de actividades náuticas y deportivas que se pueden hacer allí, abrirlas a la ciudad, que la ciudad se implique y poder volver a fomentar entre los jóvenes y mayores los deportes. Bueno, vela, piragua, submarinismo, calla, estamos intentando volver a poner en el punto... A inculcar lo que somos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Un puerto de mar, ¿no? Y que somos todos prácticamente marinos, ¿no? Estamos rodeados por todas partes de... Somos un barco. Sí, y aún así ha sido una ciudad que, como tú dices, rodeada de mar, siendo un barco, parece que estamos de espaldas a ese mar, ¿no? Sin vivir. Desgraciadamente, desgraciadamente. Bueno, comenzabais, vamos a ir por partes, comenzabais por las infraestructuras, ¿no?, de las instalaciones, con esa reforma del edificio de las regatas, ¿no?, en la que muy prontito van a ser inauguradas. Sí, la comisión naval de regata, que hemos, vamos, le hemos puesto el edificio precioso, se ha hecho una obra estupenda, que a ver si pasas a verla, porque está realmente bonito, y allí es donde vamos a llevar a cabo, bueno, pues todos los cursos que estamos implantando, conferencias, etcétera. Y está a punto de inaugurarse. Como diríamos, la residencia de la Escuela de Deportes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Qué bonito, qué bonito. ¿Y le queda mucho para ser terminada? Ya está prácticamente lista, vamos, la espera casi de los últimos detalles para la inauguración. Ya, pues, funcionando a toque. Funcionando, mira, este verano hemos tenido allí en las escuelas de vela deportiva más de 200 alumnos, disfrutando de nuestros cursos, aprendiendo y eso, y involucrándose. ¿Solamente de vela, María? Bueno, tenemos vela principalmente, pero estamos también llevando a cabo muchas actividades, bueno, las de submarinismo, que están siendo unos cursos estupendos. El de una estrella de submarinismo, donde se está apuntando también mucha gente, y estamos, eso, para que la gente comience a vivir y amar todas estas actividades marinas y náuticas. También de cursos de calla, cursos de remo, o sea, estamos procurando y seguimos, seguimos avanzando, esperando a desarrollar más deporte. Las actividades, qué buenas, actividades náuticas, pero no solamente en verano, me imagino que durante los 365 días. Durante todo el invierno, obviamente en verano se incrementa, ¿no?, porque los niños están de vacaciones y, por suerte, tenemos cursos durante toda la semana, de 10 a 1 y media de la mañana, que se llenan, los niños se lo pasan bombas, disfrutan muchísimo, y después, durante el invierno, por los fines de semana y por las tardes también, para adultos. Hacía falta, ¿eh?, hacía mucha falta que un lugar, un puerto de marco, de primer nivel, como es Cádiz, ¿no?, le faltaba el Real Club Náutico de Cádiz, desde luego esa escuela de deporte náutico. Sí, y además, eso, abrirlo a la ciudad y que se inculque en el ADN de los jóvenes, empezar a hacer equipos, equipos que vayan a competiciones, y que nuestra ciudad esté, de nuevo, en el panorama competitivo, porque en vela ligera y en crucero tenemos varios barcos que han ganado... Campeones. ...han ganado varias regatas de las últimas que se han celebrado aquí en la provincia, y pues que todo eso venga desde los niños y sigamos siguiendo esta senda. Pero que no se asusten las personas, los amigos y amigas que nos están viendo, y se crean cuando siempre Real Club Náutico de Cádiz, siempre hemos pensado, la mayoría de la sociedad caditana, de que era un lugar de élite solamente para algunas personas. Está abierto a toda la sociedad. Ni mucho menos. Esa es la idea, además, que tenemos con este nuevo proyecto, es abrirlo a la sociedad en general, que cualquiera pueda ir y disfrutar de estos cursos, de estos ratitos, aunque sea, se pueden alquilar barcos también, para pasar una tarde estupenda con familiares, con amigos. También podemos alquilar barcos. Por supuesto. En el Real Club Náutico, qué bueno. Sí, sí, sí. De todo eso tenemos que hablar detenidamente. Claro que sí. Para que todas las personas lo sepan, sepan los precios, que es muy importante. Y de todas estas cosas tenemos que hablar más profundamente y en apartados distintos. También se ha avanzado, y muchísimo, en la construcción de esa nueva piscina. Sí, esa es una de los proyectos que teníamos desde el principio en cabeza, porque, como sabes, en Cádiz hay muy pocas piscinas públicas donde podamos ir con los niños y los mayores, y también, además, necesaria para llevar a cabo deportes, como, por ejemplo, el submarinismo, que nos hace falta también esas instalaciones. Y, bueno, por suerte, después de mucho trajín y, bueno, peleas con administración de permisos, etc., hemos conseguido ya llevar a cabo esta obra, comenzar la obra. Hicimos una mejora del terreno muy importante y ya estamos, ya empieza esa piscina a aparecer. Qué bueno, qué bueno. Ya para el año que viene, me imagino que ya estará terminada. Sí, sí, para el verano que viene, seguro. Durante este invierno, esperemos ya que esté lista. Y una cosa muy importante también, la ampliación de los puntos de atraque y de los pantalanes. Por supuesto, porque, bueno... Que hacía falta. Obviamente, la principal actividad del Club Náutico, bueno, pues son sus barcos, la actividad de vela, y hemos apostado fuerte, ¿no?, por esa mejora de los pantalanes, por esa ampliación de los atraques y seguir creciendo para que puedan venir nuevos barcos y que el club vaya para arriba. Bueno, eso en cuanto a las infraestructuras, ¿no?, en todo lo que ha cambiado con este revulsivo de ese nuevo equipo en la Junta Directiva, lo que ha entrado hace dos años aproximadamente, ¿no? Sí, un año y medio, sí. Eso, dos años. Bueno, y en cuanto a las actividades náuticas, por ejemplo, esa Copa de Andalucía, de la clase SNAI, que han venido tantísimas ciudades españolas, 40, creo, ¿no? Sí, mira, este verano que hemos organizado y hemos participado en varias regatas y varias copas, por ejemplo, la Copa SNAI de Andalucía, que además se celebra de unas semanas antes de que fuera la Copa de España, y han venido muchísimas embarcaciones de las mejores tripulaciones de toda España a participar, cerca de 40 barcos, un castado estupendo de público, de gente, de ambiente, y ahí nos vamos poniendo en... Y dándole vida a Cádiz, porque no solamente llega al puerto, sino que pasea por las calles de Cádiz, se sientan en las terracitas, en los restaurantes, vean otros museos, en los yacimientos, y comparte con la gente de Cádiz, ¿no?, tan maravillosa, ¿no? Así es. Qué importante, ¿eh?, este empuje que estáis haciendo de la Junta Directiva. Todo esto es bueno, es positivo para la ciudad, yo creo que al completo, ¿no? Siempre que traigamos actividades que revitalicen la economía, pongan a Cádiz en un panorama que, aparte del turístico, el deportivo, que es una sede perfecta para la realización de eventos deportivos de este tipo. Ha habido dos regatas de crucero maravillosas. La de Blas de Lezo, cuéntame, ¿cómo es? La de Blas de Lezo, mira, tiene una particularidad que es para tripulaciones reducidas de uno o dos pasajeros y se celebra por la noche. ¿Y por alguna cuestión en especial? Se celebra por la noche porque está instaurada así, en la tradición, una regata nocturna. ¿Y en qué consiste? ¿Desde el puerto de América hasta dónde es la regata? La de Blas de Lezo es del puerto de América hasta Barbate, igual. Así porque antes era hasta... Bueno, esa es la Trafalgarcín, que también es otra regata importante que hemos celebrado este año, que normalmente es Cádiz-Tánger, pero este año, como están con las previsiones del COVID no se ha podido realizar así, pues la hemos realizado hasta Barbate. Cádiz-Barbate, Barbate-Vuelta. Muy divertida también. Y también mucha participación. Muchísima. Está de día, ¿no? Está de día. Y la de Blas de Lezo, de noche. De noche, así es. ¿Y qué aliciente tiene el hacer una regata de noche? Bueno, pues cambia. En la oscuridad, con las estrellas. Claro, cambia, es algo diferente y bonito. ¿Tú también participas? ¿También te gusta...? Yo voy intentando y aprendiendo, sí, 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 sí. Y nos vamos, bueno, vamos procurando participar lo más posible. Las nuevas regatas nos van enseñando y ayudando. Y cada vez que participas más, pues te das cuenta, bueno, de lo bonito que es la navegación, de lo interesante y además la energía positiva que te crea está en el mar, en conjunción con los elementos tan básicos. Así que yo animo a cualquiera que se anime a realizar estos deportes náuticos, que son estupendos, para el espíritu y para... Y cómo se trabaja, ¿no? En el barco de vela, ¿no? Sí. Me imagino que tus niños ya están yendo en el barco. Sí, mira, yo tengo dos niños pequeños, que ahora los nuevos socios estamos procurando, que llevan todo el verano ya en clase de vela y están encantados, disfrutando muchísimo. Y ya además con ganas de seguir durante el invierno, de empezar a prepararse para formar equipos... Desde pequeños. Desde pequeñitos, pero además que les encanta, lo disfrutan de una forma, increíble. ¿Qué le diría a todas esas madres y padres que nos están viendo y a todos esos chicos y chicas para que, por favor, que somos marinos por nacimiento, que tenemos que llevarlo en la sangre y tenemos que realizarlo en los barcos y dar rienda suelta, ¿no? A ese marino y marina que todos llevamos dentro. Pues nada, que animen a sus niños, que para ellos va a ser una experiencia estupenda, que eso que viviendo en Cádiz, que tenemos muchas oportunidades de disfrutar del mar y que yo creo que todo el espíritu deportivo relaciona con el mar, lo que hace es transmitirle unos valores especiales a los niños y que van a disfrutar muchísimo. Qué bueno. Y sobre todo también la vida sana, ¿no? Sí, sí, sí. La vida sana, deportiva, la competición, la educación, los valores, los principios, son tantas cosas, ¿no? Sí. Las que se unen, no solamente el deporte de la vela. Bueno, y también hubo una travesía muy importante, la travesía de Lisboa-Andalusia-Ceuta, que precisamente pasó por Cádiz, ¿no? Sí, la travesía de Lisboa-Ceuta, que lleva años realizándose, ha tenido varias partes que han pasado por la bahía y nosotros organizamos una regata, una manga aquí, muy chula, que además vinieron 40, 50 embarcaciones. ¿Cuántas? Cerca de 50 embarcaciones hemos tenido. 50 embarcaciones. Varias portuguesas y además contamos con la presencia aquí, en la manga que se realizó aquí, que organizamos desde el Club Náutico, vinieron a la entrega de premios el presidente de la Escuela Pública, de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía y Rafael Merino y también contamos con la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, que vino y además pasamos aquí un día estupendo, porque nuestro presidente se la llevó en su barco a darle una vuelta y un paseo por toda la bahía. Le enseñó todo a Castillero, a Carraca, todo a nuestro litoral y pasaron todo el día navegando con nosotros y después vinieron a la entrega de premios que la presidió ella, Mariflán Carazzo, y vino también con nuestra delegada de Fomento, Mercedes Colombo, y además nos mostraron su apoyo a que estas instalaciones y esta labor que estamos haciendo en el Club Náutico pues siga adelante, porque lo que estamos ahora también intentando es eso, estamos en negociaciones con la autoridad portuaria para aumentar nuestras instalaciones, las concesiones administrativas de los nuevos terrenos, para poder poner en marcha nuevas actividades deportivas, que aparte de todas las marítimas, que son estupendas, pero escuelas de fútbol, de baloncesto, de pádel, para que nuestros niños, que al final lo que más nos importa, empiecen a hacer cualquier tipo de deporte, además de los náuticos. Y ahí estamos. Y nos mostró su apoyo y todo su empuje para que sigamos con este proyecto. Hacía mucha falta, ¿verdad? Ver vida en el mar, ¿no? Sí. En este mar que nos rodea, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba falta, nosotros lo comentábamos muchísimo, muchísimas veces en los distintos programas de radio, de televisión, ¿no? Le faltaba a nuestras aguas, las aguas de la Bahía de Cádiz, esas regatas, esas competiciones, que se diera la vida, la competición, las ganas de deporte náutico, ¿no? En todos los ciudadanos, ¿eh? Y una actividad nueva, porque, Manoli, es necesario ver que la ciudad va creciendo, aunque sea en algún ámbito. Y yo creo que esto es un proyecto muy bonito, que está sumando mucha gente, que estamos viendo que estamos haciendo algo completamente alturista por la ciudad de Cádiz, pero que va a ayudar a que, tanto su economía, como toda la parte que implica de eso, de abrirse en la ciudad a una nueva parte del deporte, que hasta ahora no se había fomentado de esta forma. Ahora viene en octubre la SightGP, que es una competición... El 9 y el 10 de octubre, la SightGP. Estamos deseando de que llegue. Sí, hombre, que estuda. Esos veleros que, más que navegar, vuelan por encima del agua, ¿no? Y esos deportistas de élite, seguidos por grandes aficionados que se van a dejar un buen dinerito... Y que vengan a Cádiz, que es una de las etapas, que uno de nuestros socios, Miguel Ramos, a través de la plataforma de Cádiz con el Cano, que está muy ligada a nosotros. Se ha movido muchísimo y ha sido uno de los grandes precursores para que esta etapa de la SightGP se celebre aquí en Cádiz. Pues esto es para nosotros una alegría y un orgullo y poner eso a Cádiz en el mapa de las competiciones náuticas. Y aparte de ver ese inmenso, grandioso espectáculo... Que es impresionante. ...de estos veleros maravillosos... Que llegan hasta los 100 kilómetros ahora, ¿eh? Por ejemplo, es impresionante. Las más altas tecnologías, ¿no? Sí, sí, sí. Y los deportistas más grandes, la creen de la creen... Efectivamente. ...del deporte mundial de la náutica. Ahí vienen gente mítica y legendaria, ¿no? Y fíjense, señoras y señores, que ya hay 290 reservas de hoteles para esos cuantos días tan solo en Cádiz. Y el Ayuntamiento de Cádiz también, al mismo tiempo, ha hecho muchísimas actividades, un programa de actividades alrededor de todo esto, con lo que significa para todos los empresarios y comerciantes de Cádiz, ¿no? Efectivamente, sí. Qué importante que todos los sectores estemos unidos y que traigamos lo mejor, en todos los sentidos, a nuestra tierra. Es así como debería ser, que trabajemos coordinadamente, sacar todas las cosas positivas que tiene Cádiz, que son muchísimas, que ya lo sabemos, y trabajar de la mano para que nuestra ciudad esté a la cabeza de este tipo de eventos y de cosas, porque es que tiene las condiciones perfectas para llevarlo a cabo. ¿A ti desde siempre te ha gustado el deporte náutico, María? A mí. Que no se entera nadie, cuéntamelo. Pues mira, sí, desde siempre, la verdad que sí. Sí, viviendo aquí en Cádiz, cómo no gustarte. Y en el cano, bueno, yo ahí estuve haciendo mis pinitos hace tiempo, con el Windsor, con Vela, y siempre ha sido algo que me ha encantado. Y cuando he tenido oportunidad, me he lanzado a ello. Es maravilloso, y lo que yo nunca, lo que a mí me repatea las entrañas, y me van a perder a toda mi gente, pero me repatea muchísimo las entrañas, por ejemplo, cuando viene Juan Sebastián Elcano, ¿no? Y solamente lo acompaña unos cuantos veleros, ¿no? Por ejemplo, el pasay de nuestro amigo José Ramón Pérez de Alersi, ¿no? Y otros cuantos más, ¿no? Pero yo diría, yo siempre le he dicho a las personas con las que he ido a recibir o a despedir a Elcano, y digo, es que yo tengo una barquita caletera y yo con mi barquita caletera iba también, ¿no? A despedir a todos los barcos, ¿verdad? Es que ese es un día de fiesta, es un día de alegría. No colaboramos todos, ¿verdad? No nos aunamos todos para una misma cosa como es Cádiz, ¿no? Y todo lo que significa sus tradiciones, su cultura, ¿no? Y que hay que quitarle lo que tú has dicho, esa apariencia, ¿no? De que es algo elitista o algo para unos pocos. Es nuestro. Es verdad, mira, yo soy un ejemplo que no he tenido barco desde pequeña, pero como es algo que me gusta, hay muchísimas formas de disfrutarlo, que es lo que estamos intentando hacer desde el Club Náutico, que la gente se anime a vivir lo que es la vela, que no lo vea algo ajeno y que vean que está al alcance de cualquiera que le interese y que pueda y que estamos poniendo a su disposición recursos para que pueda disfrutarlo cualquier persona. Y que participen de la manera que sea, que a lo mejor no dispone de dinero porque aquí hay mucho paro y poco trabajo, por no decir casi ninguno. Pues hacerse amigo del que tiene uno. Pero que hay formas eso de... Ese amigo es el que tiene uno aquí, de tripulante. Que los cursos de vela, las embarcaciones están a disposición de la gente, que hay muchas formas de disfrutar del mar. Pero es un gustazo, ¿eh? Es un gustazo, sí. Ir en un barco de vela es un auténtico gustazo, sentir la fuerza de la sola, ¿no? Ver cómo, si tú no lo haces, ¿no? Las personas, los tripulantes, que van manejando, ¿verdad? Me parece fácil, pero qué difícil. Qué va, qué va, qué va. Poner esas velas, ¿no? Estar pendiente del viento para variarla, ¿no? Para cambiarla. Lo que conlleva, es un trabajo físico enorme y de conocimiento. Yo que soy profesora de matemáticas, está relacionado, por supuesto, toda la navegación es matemática pura y es muy bonito. Cuando tú estás dentro del barco y ves lo que conlleva para hacer una regata, la cantidad de cosas y de factores que influyen es súper interesante. A mí me encanta y como, por ejemplo, la persona que va en el timón, por ejemplo, que yo vi que es un viejo lobo de mar maravilloso, con el corazón más joven del mundo, como es Moncho, cómo intuye el peligro antes de que venga. Cuidado, ababoro o astriboros, no sé cuánto. Desarrollan esa intuición. Es que es maravilloso verlo, es un viejo lobo de mar, con toda la experiencia y toda la sabiduría que da toda su vida en un barco. De hecho, este verano, aparte de estas regatas que hemos organizado nosotros, también hemos participado en Puerto Cherry, la regata, la Gypsy, también de velero. Y la semana pasada fue también la semana náutica del puerto y dos de nuestras embarcaciones más importantes, tanto el Brujo como el Brujo, el Pasay y Taboga, han quedado entre las primeras clasificadas, que es un orgullo para nosotros. Claro, es que los gaditanos es lo que hay. Los mejores marinos del mundo. Digo, digo, digo. Bueno, se nos ha quedado en el tintero rápidamente, porque ya me han dicho que se nos ha terminado el tiempo. Lo más cercano, el 4 y el 5 de septiembre, que tenemos la regata de ciudades constitucionales. También, que la estamos organizando, también vienen muchísimos barcos de vela. Estupendo. Y otra cosa que te iba a comentar, Manoli, que este verano también hemos estado organizando, aparte de todas las actividades náuticas, por supuesto, muchas actividades. Han venido, hemos organizado dos galas. En julio vino Anabel Rivera, una gala preciosa, con un ambientazo, además, un marco idílico, ahí en nuestro puerto, al aire libre, con una cena fantástica. Y en agosto estuvo la comparsa de Martínez Ares. También han sido dos eventos estupendos, que también, aparte de todas esas actividades náuticas, pues también hacer actividades de otro tipo, para que la gente se sienta a gusto, disfrute de nuestras instalaciones, que son preciosas y estupendas. Bueno, pues nos queda ahora el otoño y el invierno. Así que seguiremos contando las actividades que vamos a tener y todo lo que podemos disfrutar, porque está abierta para toda la sociedad gaditana. Así que ya lo saben. María, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y nos alegramos. Vamos a seguir disfrutando de lo que queda. Nada, y eso, y animo a todo el mundo a que venga a disfrutar, a conocer nuestras instalaciones y ver que el mar está al alcance de cualquiera y que tenemos que vivir disfrutando de todas estas oportunidades que nos da Cádiz. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y a seguir luchando por Cádiz desde el Real Club Náutico de Cádiz. Muchas gracias de paso. Ahora, señoras y señores, nos vamos. Vamos a hacer una pausa y después va a venir nuestro compañero Juan Muñoz, que va a hablar de la llegada de refugiados de Kabul a la base naval de Rota y también va a hablar con el secretario del Colegio de Veterinarios para despejar todas las dudas que tengamos sobre el virus del Nilo. No se lo pierdan. ¿Qué tal están? ¿Qué tal siguen en este miércoles desde El Mirador? Seguimos con la papeleta diaria, la de compartir con ustedes un poco de actualidad y conocer qué está pasando en nuestro alrededor. Les saludamos desde este mirador de verano. Un placer hacerlo a nivel personal también. Bueno, vamos a tratar diferentes temas. Dos concretamente antes de que den las once y media. Coincidiendo con la pandemia del COVID-19, ustedes recordarán también que hubo, está todavía por ahí, otro virus, aunque a menor escala, pero hay que también, tuvimos que lamentar y seguimos lamentando fallecimientos por culpa de ello. Hablamos del virus del Nilo, el bichito, el mosquito. Bueno, pues la cosa fue bajando de nivel, como sabrán ustedes, y de pronto, bueno, pues ha empezado, al menos en poblaciones de la provincia vecina de Sevilla y que nuevamente picaduras con incidencias importantes son las que estamos comprobando para muchos de estos vecinos. Por la situación, por la cercanía en Puerto Real, por ejemplo, bueno, pues parece ser que está en zona de alto riesgo para que nuevamente estos mosquitos puedan vivir, se puedan criar y puedan picar también al ser humano. Y claro, vamos a conocer un poquito más cómo está la situación. Desde el propio Ayuntamiento de Puerto Real, bueno, pues se ha hecho ese llamamiento a la población para seguir extremando las precauciones. ¿Qué queremos hacer nosotros? Insistir en seguir conociendo más sobre esta enfermedad, la que causa la picadura del mosquito. Y en este sentido vamos a hablar con el Colegio Oficial de Veterinarios de nuestra provincia. Concretamente saludamos a Jesús Fernández, que es el secretario. Jesús, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, perfectamente. Bueno, pues gracias por atender esta llamada que hacemos. Tenemos una nueva aparición en este caso con un incremento de perjudicados, también hemos dicho, en la vecina población de Sevilla, pero bueno, que me imagino que el bichito en sí, el mosquito en sí, desaparecer para siempre, creo yo que no se podrá realizar eso nunca. Estará el mosquito siempre ahí toda la vida. En términos sanitarios, erradicar esta enfermedad es muy difícil. Sí, claro. Podemos controlar la enfermedad y en ello hemos avanzado mucho. Esto es, el control de la enfermedad se hace a través de la vigilancia epidemiológica y ambiental del ciclo de esta enfermedad y en ello hemos avanzado mucho. El plan que se ha puesto en marcha desde la casuística de enfermedad y muertes que hubo el año pasado, hizo que las administraciones, tanto la municipal como las administraciones autonómicas y como la central, se pusieran en marcha con planes de actuación, planes de actuación que han aumentado la vigilancia sobre, en este caso, los mosquitos, la vigilancia sobre animales como centinelas de esta viremia que la sufren igual que las personas y la vigilancia sobre la sensibilidad en las personas, ¿no? Sobre las personas, pues ha detectado afectación en la zona de Sevilla, como bien decía, y esta vigilancia sobre animales ha detectado en Puerto Real, ¿no? En este caso, pues tenemos que estar sobre ello. A la misma vez, los centros han puesto en marcha programas para la erradicación y el control de los mosquitos, que son los transmisores en este caso. A la misma vez, agricultura también tiene el control y el monitoreo de las aves, que son las que traen la viremia, es las que traen el virus. El virus, esa alta concentración que viene por las aves migratorias, pues pasa a los mosquitos y los mosquitos pasan a los sufridores de esta enfermedad que van a ser las personas y los caballos, ¿no? El caballo está afectado y en los programas de control que hacen los veterinarios en los distintos sitios centinelas, pues cuando vemos que los caballos están afectados, pues tenemos que extremar las medidas, ¿no? No solamente se van a chequear los animales y las personas, como se está chequeando, sino que también los mosquitos no solamente se está llevando un control de si hay más mosquitos o menos mosquitos, sino que también los mosquitos se están empezando a muestrear para ver si tienen virus o no tienen virus. Bueno, hemos dicho Jesús... Sí, sí, perdón, perdón, insista, no se preocupe. Está empezando a hacer PCR también a los mosquitos, que suena esto a bromas, ¿no? ¿PCR a los mosquitos? Sí, efectivamente, el PCR no es que le meta un escobillón al mosquito. Ya, claro. La técnica del PCR se le está haciendo para ver si tiene el antígeno, para ver si el mosquito... En principio, si hay muchos mosquitos, pues hay un riesgo alto de que tengamos un problema transmitido por los vectores, pero no normalmente el mosquito tiene por qué tener la enfermedad. Por lo tanto, si hay mosquitos, tenemos que saber si están creciendo los mosquitos y tenemos que saber si los mosquitos tienen el virus. Concretamente, Doñana está haciendo estas pruebas, tiene una página abierta para que la gente, bueno, pues sepa el crecimiento de si hay mosquitos o no hay mosquitos y si los mosquitos tienen viremia o no. En la medida que haya más capacidad económica y más planificación, entiendo que esta experiencia que se está haciendo en Doñana, porque tiene capacidad científica para poderlo hacer, lo puedan hacer distintos ayuntamientos, como puedan ser Puerto Real o puedan ser otros, iremos avanzando en la vigilancia de esta enfermedad para su control, que difícilmente servirá para una erradicación total, pero sí para que nosotros estemos alerta, podamos bajar la población de mosquitos por una parte y podamos tomar las medidas de precaución, las personas las suficientes y las más oportunas, ¿no? ¿Se tiene en cuenta ese plan de vacunación también animal, en este caso, para los caballos? En este caso, claro, efectivamente, Puerto Real ha hecho un buen plan y ha hecho una información tanto para las personas que no se estén expuestas y cómo pueden hacer y contribuir a que no se desarrollen los mosquitos. Por otra parte, también ha hecho unas sugerencias y unas instrucciones para las ganaderías. Quiero decir que los mosquitos, pues como también le afecta a los caballos, esto no quiere decir que el que tenga caballo puede coger la fiebre del nilu, eso lo queremos dejarlo claro. El caballo es un sufridor junto con nosotros, pero lo que transmite la enfermedad es el mosquito. El caballo, al caballo también hay que protegerlo. El caballo, para suerte del caballo, en este caso, pues tiene la posibilidad, porque ha desarrollado una vacuna, un laboratorio de sanidad animal, ya tiene desarrollado desde hace muchos años la vacuna frente a este virus, una vacuna que tiene que ponerse en gestante y tiene que ponerse en potros mayores, y que, bueno, pues el problema que tiene es que la inmunidad no es muy larga. Cada dos años, cada año, hay que revacunar a los caballos. Esta vacuna aún no se ha desarrollado para las personas, pero sí se ha desarrollado esa vacuna para los caballos. Jesús, una cosita más sobre el incremento en este caso, en estas fechas, ¿a qué se puede deber? Bueno, en principio, este monitoreo que se ha hecho y que se ha incrementado, esta vigilancia que te decía los mosquitos, ya indicaban que el nivel de mosquitos estaba creciendo en las últimas semanas de julio, crecían, ¿no? Entonces, este crecimiento de mosquitos ha hecho que la probabilidad de mosquitos con virus y la población, que efectivamente está más expuesta, porque en cuanto que el sol se quita, salen a la calle porque quieren quitarse del aire acondicionado, pues entonces si aumentan los mosquitos y aumenta la exposición, pues lo más normal es que, bueno, aumente la posibilidad de enfermar. Tengamos porque esta enfermedad, por suerte, pues bueno, está afectando a gente inmunodeprimida o a procesos y tal, que muchas veces, pues tenemos en la enfermedad y pasa desapercibida. Y como dato podemos dar que si alguien pasa la enfermedad y tiene la suerte de que, bueno, no la ha pasado con síntomas que agraven su salud, esto no ha habido en cefalite, no ha habido un síntoma de síndrome nervioso, sino que simplemente la ha tenido y no se ha enterado, por suerte ha desarrollado una inmunidad, en este caso es más duradera que esta que hablaba yo de la vacuna de los caballos. Ajá, vale. Siguiendo con esa anotación, aunque médica en este caso para los seres humanos, habría que controlar, lo leo aquí, los síntomas, cambios de conducta, también contracturas musculares, caídas o movimientos circulares, incluso la capacidad a la hora de querer levantarnos. En fin, Jesús, alguna ya última recomendación para todo aquel que nos sigue ahora mismo y que seguimos teniendo en cuenta nuevamente lo del mosquito, el nilo, el virus. Bajemos la guardia, nos protejamos nosotros con todos los elementos de protección para el tema de... Y a la misma vez, cogemos el ayuntamiento para que no haya zonas encharcadas, zonas que el agua está sucia, piscinas o albercas que puedan mirar los mosquitos y puedan desarrollarse, y todos cooperando, pues podremos ir controlando esta enfermedad. Muy bien, pues atendiendo, como siempre, también a esa recomendación del Colegio Oficial de Veterinarios de nuestra provincia y en su representación el Secretario General. Jesús, gracias nuevamente por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros por estar en la salud de las personas. Estamos en ello también. Jesús Fernández, en este caso. Hasta un próximo día. Bueno, y estamos ahora mismo ya en las 11.16 minutos y de Jesús, en este caso Fernández, del Colegio de Veterinarios, vamos a cambiar de nombre, de nombre en este caso, de persona y de situación. Vamos a hablar ahora mismo con Rota y con su alcalde, a quien vamos a dar la bienvenida. Javier Ruiz, ¿qué tal? Buenos días todavía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias también por atender, sacar ese ratito de la agenda. Tocamos en nuestro programa, queremos tocar la situación creada en Afganistán, tras nueve días, ya que llevan de esa toma de poder por parte de los talibanes. Déjeme dar el inicio simplemente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bueno, pues podría decidir en el día de hoy si extiende ese plazo límite al 30 de agosto como día para retirar las tropas. Eso es muy significativo porque se paralizaría también, en este caso, el aeropuerto de Kabul. Hacemos esta intervención con intención de conocer más sobre esos refugiados que salen del país hacia otros puntos del mundo, entre ellos nuestro país en Andalucía, concretamente. Ya sabemos las bases navales que hay por parte de la tropa de Estados Unidos y Rota, lógicamente es una población cercana y que tiene que ver muchísimo también con esta base. Alcalde, hay que decir que ayer, por ejemplo, 290 afganos más que llegaron a la capital, a Madrid, aterrizaban en el aeropuerto, a Morón, como hemos dicho, está la base también de Rota. Para actualizar esa situación, vamos por parte en ese sentido. El ayuntamiento, imagino, volcado 100%, como anunciaba también el pasado lunes, alcalde, a poder contribuir y colaborar en todo lo que se pueda necesitar. Sí, por supuesto. Como siempre solemos decir, la base forma parte de Rota, la base da un servicio a nuestro país muy importante y, por supuesto, también colabora y da servicio a los Estados Unidos. Hay una estrecha relación tanto con la Armada Española como con la Armada Americana y, en este caso, evidentemente, estamos en contacto con ambas instituciones. Por supuesto, la americana, que es quien, al final, va a usar la base para el tránsito de estos refugiados y que, evidentemente, en lo que podamos colaborar desde el ayuntamiento se lo hemos ofrecido. Y también hay ya muchas asociaciones, entidades también de la localidad, dispuestas a ofrecer su colaboración y estamos un poco pendientes de que nos vayan informando de las personas que van llegando y, sobre todo, de qué pueden necesitar. Porque afectar directamente al municipio afectará. Quiero decir, se ha anunciado que hay un recinto especial donde se va a aglutinar y se le va a dar el servicio necesario, pero ¿habrá cabida que puedan salir y formar parte también en algún momento de la ciudadanía o eso no para nada? No, no, para nada, para nada. Lo hemos estado hablando con las autoridades americanas. Todo el personal que llegue va a estar dentro de ese recinto que se ha acotado dentro de la propia base naval y, por tanto, no hay una previsión de que vaya a haber ningún afgano que salga. La única posibilidad que existiría es que tuvieran que trasladarse de una base a otra, es decir, que tuvieran que trasladarse de Rota a Morón o viceversa y, por tanto, con los convoys y demás de seguridad irían de un sitio a otro, pero, evidentemente, no van a tener ningún tipo de relación con la población local. Claro, esa organización la tiene en previsiones la propia base, esa maniobra de acogida, pero también queremos conocer, ¿ahí esa labor municipal, en personal o en cualquier tipo de abastecimiento? ¿Cuál es lo que se tiene en previsiones? A ver, por lo que sabemos, lo que es la Navy, la Armada Americana, está organizando el recinto, está montando el campamento, ha habilitado ya unos espacios dentro de la base, sobre todo los espacios deportivos que existen dentro del recinto militar, para que, bueno, se establezcan esos alojamientos. Nosotros estamos también con protección civil mobilizada, pues si necesitaran algún tipo de dispositivo, de tema logístico y, sobre todo, bueno, a raíz de las peticiones que nos vayan haciendo, porque lo que nos han trasladado es que, básicamente, lo que van a necesitar probablemente de fuera, de fuera de la base, sea tema de ropa y tema de material de aseo personal, porque, claro, vienen con lo puesto y es algo que es probablemente de lo que más haga falta. El tema de alimentación se encargan ellos. Del tema, por supuesto, de sanitario, de las PCR, vacunación y demás, también se encarga la Marina Americana. Y, bueno, no sé, en principio, si van a tener algún tipo de contacto con trabajadores españoles dentro de la base, eso es algo que le compete a la Marina Española, a nosotros no nos han dicho por ahora nada, pero sí es cierto que lo que son, pues el suministrarles, sobre todo eso, tema de ropa y tema de material de aseo personal, que es lo que probablemente más necesiten y que, pues ahí haremos de enlace, ya nos han pasado unos enlaces con las autoridades americanas y, sobre todo, con asociaciones americanas que se encargan también del tema humanitario y estamos también organizándolo con las asociaciones de aquí de la localidad. Déjeme preguntarle, aunque me puedo imaginar que no tenga toda la información, lógicamente, porque tampoco corresponde toda, 100%, esa información al ayuntamiento, aunque se la merezca también, pero, alcalde, ¿se puede tener idea un poco de qué pasa después con toda esta familia, con toda esta gente? Porque, claro, llegarán, se tomará la decisión y cuál tiene idea de qué pasará con ellos. Bueno, poca. La verdad que eso sí genera una incertidumbre. A nosotros nos trasladan, evidentemente, como bien dice, información muy limitada y también, como bien dice, ya nos gustaría tener un poco más de información. Sí es cierto que lo que nos trasladan es que la intención es que estas personas estén aquí del orden de cinco, seis, siete días, como mucho, a lo sumo dos semanas, porque es el tiempo que ellos entienden necesario para que le puedan habilitar un destino bien en Estados Unidos o bien en otras bases americanas en Europa. Hay algunas personas que ya han enviado, por ejemplo, a la base de Ramstein en Alemania, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que nos van trasladando a cuenta gotas desde la embajada o desde la propia Administración americana, pero, como digo, el Ayuntamiento poca información tiene con respecto al futuro, ¿no?, de esas personas, porque había dado cuenta también de que no tiene relación estos refugiados con el Gobierno español. El Gobierno español está haciendo su trabajo y están llegando a Madrid y, en este caso, estas personas vienen aquí en tránsito desde una cosa circunstancial que aprovechan, evidentemente, el punto logístico de la base para parar y tener un punto de, digamos, de estancia durante unos días mientras que se buscan el destino definitivo. Bueno, atendiendo a esa información que llega al consistorio, ¿en este caso se sabe algo de la llegada de ese avión a día de hoy? Parece ser que esta noche llegaría el primero, pero van cambiando de información continuamente, con lo cual pongámoslo en cuarentena porque sobre la marcha van un poco diciéndonos, pero parece ser que el primero de los aviones viene esta noche. Muy bien, una cosa más. Me imagino que con otros motivos también tendrá relación el Ayuntamiento con el de Morón, lo digo por, no sé, por si hay algo que poner sobre la mesa y atender igualitariamente. En ese sentido, también con esto, ¿se tiene algún tipo de relación con ese Ayuntamiento sevillano? No, no, nosotros, parte de la relación cordial, evidentemente, no tenemos, porque realmente no tiene nada que ver. La base de Morón tiene unas circunstancias muy distintas a la base de Rota. El que conozca la base de Morón está a las afueras, es una base meramente aérea, esta base está prácticamente ligada con la ciudad, pegada y está, pues, mucho más vinculada y digamos que son circunstancias muy distintas a las que reúnen la base de Morón y la base de Rota. Bueno, pues nuestra intención ha sido, alcalde, conocer un poquito la situación, nos pilla muy de cerca, en Rota, lógicamente, y queríamos saber también un poco cómo se plantea esta bienvenida de refugiados, bienvenida al 100% por parte del Ayuntamiento, que me imagino que se ha tenido ocasión de hablar con alguna parte de la ciudadanía. ¿Estarán de acuerdo con ello? A ver, hay preocupación, es lógico, pero al final Rota es un municipio solidario y a mí, la mayoría de las personas que han contactado conmigo ha sido para ofrecer su colaboración y su ayuda en lo que, bueno, pudiera cada asociación aportar. Por lo tanto, quitando la preocupación, evidentemente, del tema sanitario y del tema de que, bueno, pueda ocasionar una presencia aquí de un número importante de ciudadanos extranjeros, el grueso de la población está dispuesto a colaborar. Muy bien, pues a ver qué pasa. Gracias por atender esta llamada de Onda Cádiz y si tiene algún mensaje, aunque sea cortito, para precisamente los propios conciudadanos o la gente de la bahía también, de la provincia que escucha y que nos ve. Como siempre, en estos casos, los que conocemos las circunstancias de la base, decimos que mucha tranquilidad, que esto hay que tratarlo con la discusión que merece, pero que sienta todo el mundo tranquilo de que las autoridades y los militares, tanto españoles como americanos, son unos grandes profesionales y van a hacer todo lo mejor posible para que esto salga bien y que, bueno, pues que a la población, evidentemente, no va a tener ningún tipo de implicación. Pues con una nueva que nos vemos, ojalá estemos todos a la altura. Javier Ruiz, alcalde de Rota, lo dicho, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Venga, hasta un próximo día y suerte en toda esta que no es poca, la que queda, y ojalá sean seis, siete días y que no sé si habrá más aviones, porque ya decimos que hoy mismo el propio presidente de Estados Unidos dirá públicamente si retira o no las tropas a partir del 31 de agosto o insiste en seguir estando allí, y eso conlleva la paralización y posiblemente mucho movimiento negativo en el aeropuerto de Cabú, que es precisamente donde se preparan las salidas de estos aviones para no solamente España, sino el resto de países implicados también que quieren colaborar, pues recibiendo a estas personas que tienen que salir de una manera u otra. En fin, esperemos también acontecimientos. Hacemos pausa nuevamente en El Mirador, miércoles, donde les saludamos desde Onda Cádiz. Ahora con pausa y regresa Manoli, también Enrique Miranda, Manoli después otra vez, en fin, que hay más reparto de pasarlo bien y de entretenernos si cabe, información sobre todo. Venga, hasta ahora. En este momento, señoras y señores, y a esta hora del día, le damos la bienvenida a un gaditano muy querido y muy admirado por todos nosotros. Él es escritor, él es periodista, es musicólogo, ha ganado innumerables premios, que no los voy a enumerar porque entonces ya terminamos el programa y continuamos enumerando los premios. Don José Ramón Ripoll, es un placer, es un honor tenerle hoy aquí con nosotros. Buenos días, y para mí también siempre venir aquí es un motivo de alegría, porque significa, por una parte que tú estás atentado a lo que hago y por otra parte que hago algo nuevo, que es por tipo de noticia, ¿no? Y eso pues me congratula. Bueno, y escucharle siempre que viene, siempre le rodea la poesía y las cosas bonitas de la vida. Bueno, en primer lugar, él es un gaditano de pura cepa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás disfrutando de este verano 2021? Demasiada gente, pero vamos, yo me adoro por Cádiz y por todo lo que esto le beneficia a la ciudad. Pero yo prefiero el Cádiz mucho más tranquilo. Yo soy un gaditano más del silencio que de la bulla, ¿no? No que de la música, porque muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, la música se encuentra a través del silencio. Efectivamente, efectivamente. Uf, cuánta verdad, ¿eh? Cuánta verdad. Bueno, José Ramón, se acaba de publicar un cuadernillo de plaquet en la colección Tríptico y también un proyecto del Centro de Arte Moderno. Cuéntenos un poquito, ¿de qué va? Bueno, esto es efectivamente el Centro de Arte Moderno en Madrid. Es una librería múltiple, galería de arte, museo del escritor, que con mucha tenacidad lleva a dos argentinos, Claudio Pérez Vigues y Raúl Manrique, que tienen una vinculación con Cádiz desde hace mucho tiempo, ¿no? Ellos no paran de hacer actividades en Madrid, de presentar libros y, sobre todo, pues, de promocionar en España la cultura iberoamericana. Claudio fue a secretario de Borges, por ejemplo, y se les ocurrió, pues, inaugurar una colección de poesía, porque ellos hacen unos libros a mano, desde, bueno, pues, desde el papel hasta la imprenta, la hacen ellos ahí. Artesanía pura. Y se les ocurrió esta idea, hacer una colección de tres poemas cada uno, acompañado de tres imágenes de un autor, un artista contemporáneo, ¿no? Han sacado, pues, nombres como Javier Lostalé, Luis Alberto de Cuenca, nuestro paisano Felipe Benítez, Esperanza Ortega, y a mí me pidieron un poema hace tiempo, y estaba totalmente en la sequedad absoluta, pero tenía siempre la idea, pues, hacer un poema sobre el mar, no sobre ese mar grandioso, ¿no?, que se divisa desde los transatlánticos, ¿no?, sino del mar que llega a la orilla, ¿no?, ese mar que parece que está separado de toda la masa ingente, ¿no?, ese mar casi muerto, o mejor dicho, casi anónimo, ¿no?, que te baña los pies, y pensé inmediatamente en los últimos cuadros de la pintora Carmen Bustamante, de la pintora gaditana, o, digamos, gaditana adoptiva, porque ella nació en Valencia, ¿no? Y en este caso, no son imágenes que acompañan al poema, sino que el poema dividido en tres partes, al que llamo agua sin nombre, pues, está inspirado directamente en esas imágenes, o sea, que hay una simbiosis absoluta entre lo que es la palabra y lo que es, en este caso, la pintura, porque son cuadros, ¿no?, y yo creo que el resultado, tanto para uno como para otro, pues, ha sido satisfactorio, y lo que es más, espero que este poema largo, o este poema dividido en tres partes, pues, sea el principio de algo más largo de un libro o un libro posterior, ¿no? Tú siempre haciendo metáfora con tu poesía, con las imágenes, con todo lo que la rodea, de la propia vida, ¿no? Decía de las huellas, de ese agua que llega a la orilla, ¿no?, casi a morir, pero que viene de recorrer el mundo entero, lleno de experiencia y de sabiduría, ¿no? Es que yo creo que esa es la poesía, ¿no? La poesía no es simplemente el contar unos sentimientos o unas emociones a flor de piel, sino es un recorrido intenso por la palabra antigua, por el eco de la palabra, y recuperar un poco los nombres que ha perdido, ¿no? Recuperar el sentido originario de la palabra y de la vida. Y en este caso es eso, es hablar con ese agua que ha tenido todos los nombres más hermosos de la Tierra, en nombre de los océanos, en nombre de los mares, en nombre de los ríos que han ido a parar, a los mares, en nombre de los arroyos, y bueno, pues de pronto te encuentras ahí, de tú a tú, con ese agua que es como un espejo de la vida, es también como un espejo también del final, ¿no? Verte, ver, como eres en un lugar donde, y eso se puede ver en las imágenes, la esperan sombras, ¿no? Pues si te parece bien, José Ramón, ¿qué tal si comenzamos poniendo...? Vamos, yo creo que a ustedes, señores y señores, les apetece dar vida a ese poema maravilloso de José Ramón Ribol, con esa imagen fantástica de la pintura de Carmen Bustamante, y escuchar ese poema, ese poema que lleva por título Agua sin nombre, y está dividido en tres partes. Vamos con la primera imagen del poema número uno. ¿Por qué este mar cambiante, frente a unos ojos quietos en el tiempo, donde la luz divaga y el agua es extravío? ¿Por qué esta herida abierta, donde las sombras se disuelven? ¿Por qué esas olas blancas que expiran en la orilla remueven el recuerdo de lo que nunca fue, y en su duelo renace la alegría de volver a ser siempre? ¿Y por qué este tiempo quieto, frente al mar, sumergido en el fondo de su conocimiento, que vive en un rumor constante, el eco repetido de una lengua empeñada en nombrarnos, de una tímida mueca que al pretender decir, expresa de su eterno silencio, de un susurro del ser que ya no es, buscando un todavía en la repetición de la pregunta? ¿Por qué este mar es el vacío de esos ojos que insisten en mirarlo, el temblor de la mano que lo escribe, la preexistente duda que lo borra? Ahora vamos con el poema número 2 y esa imagen para el poema número 2 de Carmen Bustamante y la voz de José Ramón Ripoll. Hasta esta orilla llegas agua sin nombre ahora y en tu inocente transparencia callas la turbia lengua del océano, la agonizante soledad del náufrago y la murmuración de la tormenta. Agua multiplicada, anónima y expósita, agua resucitada que has vivido el final y el principio, el regreso y el éxodo tan solo en una sílaba sin tiempo. Llegas hasta esta orilla donde te aguardan sombras a deshacer cualquier vestigio de esa larga esperanza sobre la blanca arena del olvido. Agua sin nombre, página desnuda, rumor en ti, canción sin nadie. Y nos quedamos ahora con el poema número 3, y la pintura de Carmen Bustamante para este poema. Y ya libre del mar te vuelves lágrima, rosa oculta de agua que escondes tras los pétalos, la esencia solora del océano, vibración del silencio y pájaro nocturno. Ven y entierra tu cuerpo, vive dentro en la tierra, adivina en lo oscuro tu luz propia, sepúlta de mojada y esparce tu memoria por las grietas del tiempo. Pregúntate, pregúntate de quién es esta espuma, agua sin nombre, quien habrá descifrarte para ser otra vez hola y conciencia. Agua sin nombre de José Ramón Ripol es la vida. Gracias, Manoli, que lo has dicho muy bien porque a mí me gusta decir la poesía más que recitarla. Esos reclamadores antiguos que hacían la poesía como un teatro, la dramatizaban, pues le daban mucha expresividad pero quizás le restaban pureza, naturalidad e incluso le ocultaban la esencia de su palabra y lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, a mí no me gusta recitar, a mí me gusta sentirla, sentirla. Bueno, pues qué maravilla y lo va a presentar José Ramón en algún sitio. Bueno, lo hemos presentado ya en Cádiz que fue pues en julio, en julio, me iba a presentar con el cuaderno de Felipe Benítez pero no pudo venir por un problema de salud en ese momento pero también se leía el poema de Felipe Benítez que es muy bonito que se llama Pessoana, una especie de guiño y de homenaje a Fernando Pessoa, ese autor tan plural, ¿no? portugués que adoptó pues cuatro o cinco personalidades, no distintas, escribía bajo diferentes heterónimos y cada estilo era completamente distinto a lo anterior, ¿no? y ahí tenía la particularidad de uno de los poemas estar escrito en inglés por el propio Felipe Benítez ya que Fernando Pessoa tuvo una primera parte cuando vivió en Sudáfrica de escritura inglesa, ¿no? y resultó una presentación muy bonita, ¿no? pero yo me imagino que ahora la presentaremos por lo menos en Madrid, en el Centro de Arte Moderno y en algún sitio más, hombre, lo bonito es presentar no solamente mi poema sino la colección completa con la participación de varios de los poetas que han intervenido en ella. que han intervenido y ¿de cuánto cuadernillo se forma la colección José Ramón? pues no lo sé, no lo sé, te puedo decir que como es una edición hecha a mano y es una edición limitada cada título solamente cada título solamente consta de 100 ejemplares numerados y firmados por los respectivos autores tanto literarios como plásticos, ¿no? a mí me lo tiene que firmar no se puede marchar sin firmarmelo está firmado ya pero ya te pondré algo personal muchísimas gracias bueno, pues el verano se nos está escapando de las manos José Ramón y aquí está el otoño el verano siempre se va ay, que pronto pasa lo bueno siempre se va una estación que desde que empieza tenemos la sensación de que se escapa pues sí es como cuando las cosas buenas de la vida que pasan volando José Ramón como el amor y el amor el amor, ¿verdad? las sensaciones las mariposías ahí está la habilidad del individuo el saber mantener no solamente por la memoria sino por la llama viva pues las cosas que aunque estemos en pleno invierno pues podamos de pronto sentir el aroma del verano pues sí pues sí además siempre se dice que la alegría la vida y todo eso no hace falta que el día esté con sol ¿no? la tenemos que poner nosotros ay, por ejemplo es un día precioso para mí parece que estamos de pronto en el norte ¿el día nublado es bonito para usted? un día nublado en verano sí un día nublado no todo el verano pero es como un regalo de pronto como un respiro bueno, un respiro que la humedad menos el bochorno pero me hace por ejemplo acordarme de el verano habanero donde hay una humedad de 90 o 95% una bruma aplastante pues sí bueno pues ya está aquí a la vuelta de la esquina José Ramón algo que también nos gusta muchísimo porque usted es el comisario de la exposición sobre nuestro más grandioso compositor universal como es don Manuel de Falla que nació en Cádiz y que nadie se piense que nació en Granada siempre lo digo porque hay muchas personas que están confundidas sí ya llevo muchos años ocupándome de la obra de Manuel de Falla aunque no quiero significarme como biógrafo porque no lo soy ni especialista que tampoco ni estudioso formalmente de la obra interna desde el punto de vista técnico que no digamos que entra en Falla por diferentes flancos pero lo que me interesa de Falla pues es esa luminosidad sensualidad poesía que su música suelta entonces yo llevo colaborando muchos años con el archivo Manuel de Falla de Granada y en en un momento dado pues en el año 90 y pico pues cuando Rafael Román estaba presidente de la Diputación de Cádiz pues me encargó un proyecto de la biblioteca Manuel de Falla para hacer un espacio Falla en Cádiz con la orquesta Manuel de Falla con bueno pues unas publicaciones que se hizo una era un proyecto tripartito entre la familia y la Diputación los antiguos propietarios de la Casa Falla de la Plaza de Mina no son antiguos no son los actuales quiero decir total que las cosas de la política cambió todo eso no se llevó a cabo y bueno pues el festival de música española que se celebra ya todos los años en el mes de lo siempre en Cádiz trae todos los años una exposición de Manuel de Falla de la que yo he comisariado varias de ellas ¿no? el año pasado comisaría una y este año pues coordinaré la que viene con la idea con la idea entre comillas de a ver si ya de una vez dejamos una exposición permanente en Cádiz un espacio Manuel de Falla en Cádiz para el conocimiento de los vecinos de la ciudad de los visitantes y que eso verdaderamente sea un foco de conocimiento de difusión de la obra como tú has dicho del músico más internacional de todos José Ramón lo que es increíble y yo siempre lo digo cada vez que hablo de Falla o de música lo que es increíble que en su tierra en donde nació no haya un museo dedicado a él en esa casa donde nació en la plaza de Mina o en donde creció ¿no? en la calle Ancha ¿cómo es que no hay un museo dedicado a Falla en Cádiz? Mira pues yo creo que y que la música de Falla suene a cada instante por las calles de nuestra tierra hombre yo creo que que si en vez de en Cádiz fuera Sevilla o Granada no ya no digo eso ya no digo eso estuviéramos en en Francia en vez de que España estuviéramos o en Viena en Francia o en cualquier otro país europeo pues tanto el ayuntamiento como el gobierno como los los gobiernos autonómicos hubiesen comprado la casa donde nació Falla la casa donde vivió Falla la casa donde estudió Falla efectivamente porque tú vas por Francia y ocurre eso ¿no? te vas a la casa de Ravela la casa de Vicente como en Italia Mozart ¿no? como en Austria Mozart claro ay perdón y bueno pues yo tengo es muy complicado todo porque hay vecinos propietarios pero por ejemplo yo cuando paso por la calle Ancha que es realmente donde Falla se formó porque la provincia a mí ya vivió pero por poquitos años ¿no? era todavía ¿no? donde nació pero se marchó había escuchado tocar el piano ya pero realmente se formó en la calle Ancha cuando veo esos cartelones que dice se vende se vende se vende a mí me da una pena porque las instituciones tanto gaditanas como autonómicas como nacionales tendrían que ponerse de acuerdo y decir se vende la compramos nosotros ¿no? y hacemos aquí la Casa Falla el Museo Falla no yo no me refiero ya a la típica Casa Museo donde están los objetos muertos ¿no? sino un centro de estudio donde se revitalice y se promueva la obra de Falla y que la obra de Falla sirva para ilusionar a jóvenes artistas y que en definitiva pues la música somos nosotros la música la llevamos dentro y la música humaniza igual que la poesía la música es importante recuperarla porque es el arte o es la disciplina que realmente nos da la completa sensibilidad y la completa visión de la vida que no todas las ciudades han tenido la suerte de tener un genio como el que hemos tenido nosotros Manuel de Falla y un hombre que aunque se haya ido de Cádiz muy joven la ciudad de Cádiz por encima de cualquier tipo de localismo de decir Falla ha nacido aquí no no la ciudad de Cádiz ha permanecido en su memoria y en su conciencia y en su obra durante mucho tiempo porque claro alguien empieza a escribir sus primeras obritas con bueno con obritas entre comillas con carácter con carácter romántico o popular pero luego no olvidemos que la primera la primera versión del amor brujo se desarrolla en Cádiz en una cueva de gitano cerca del mar donde se oye la primera versión se oye incluso el sonido del mar que luego ya es la segunda versión en la corrección que desarrolla en Granada pues ese 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 ruidito de olas pues se tapa con con otro flamento pero noche en los jardines de España pues noche en los jardines de España se quiso inaugurar con el nocturno de Cádiz y así sucesivamente incluso en la última época de falla donde él ya renuncia a todo tipo de digamos nacionalismo andaluz por llamarlo así y se va hacia las polifonías castellanas en una obra tan grande como el concierto para clave vuelve a sonar en el adallo esos arpegios arpegios que nos recuerdan al mar o en el retablo que hay que hay por ejemplo un juego de madera con los oboes que pueden oboes y los clarinetes que nos recuerden incluso a por un lado a 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 las músicas de las semanas santas de cádiz de penitencia no de la que era la de la buena muerte no y por otro nos recuerdan también si nos traen cierto eco carnavalesco no todo está impregnado atlántida nace atlántida que es la última obra incompleta de valerio fallado completada por ernesto halter nace de una idea juvenil en su teatrito un teatrito que no una ciudad una ciudad que él construyó en su obra que se llama Colón donde él jugaba y a atlántida la dedica a barcelona a cádiz y uno de los personajes es gerión y es la historia de cádiz antigua o sea que permanece como con una verde hablar dentro de la obra de manuel de fallado y como se dejaba impregnar por los sonidos del mar de nuestra tierra como se iba a santi petri por ejemplo por eso esta exposición de este año de la que no puedo anticipar todavía cosas pero digamos que va por ahí trasciende un poco Cádiz una vida atlántica jugando con una vida breve y con el atlantismo de falla una vida atlántica y además la personalidad de ese gaditano tan universal tan inmenso tan grandioso la sencilla y la humildad como toda la gente grande lo humilde como era falla José Ramón era un hombre decían que era un santo era un hombre que bueno muy católico vivió siempre con la hermana y parece que le horrorizaba un poco el lujo porque era la antítesis de su vida y de su obra cuando se fue perdone José Ramón cuando se fue a Argentina a lo me estoy confundida porque pidió que le salvara la vida a su amigo Federico García Lorca y no lo consiguió y se fue de España no quería continuar en esa España que había en ese momento y dicen que viendo la personalidad tan grande que había llegado a Argentina le quisieron hospedar y dar una habitación en el mejor hotel de Argentina el más lujoso y él no quiso no quiso porque podía trabajar bien allí que él quería una casa de campo o un sitio cercano al campo y casualmente lo que son las cosas de la vida había unos señores que eran unos joyeros argentinos con dinero que hicieron mucho dinero eran catalanes y entonces le ofrecieron una casa en Ciudad Rodríguez a 50 kilómetros de Buenos Aires antes de Santa Gracia que es una finca que se daba en la tapera y investigando y viendo de pronto resulta que ese señor es el viceabuelo de mi mujer bueno bueno que casualidad que es Alberto Escasani y su prima Manuel Escasani pues José Ramón tenemos que hablar de eso en próximos programas para porque ya no podemos ahondar más en el tema si no le sacaríamos toda la historia que tiene y tantas sobre Manuel de Falle y sobre ese viceabuelo de su señora José Ramón es todo un placer tenerla aquí con nosotros y aprender tanto de usted el placer es mío gracias y a ustedes señoras y señores nos hemos ido en tiempo le pedimos perdón a nuestro compañero Enrique Miranda que viene enseguida es que cuando hablamos de Cádiz y de nuestra gente bueno no podemos remediar se nos va el tiempo volando ahora viene Enrique Miranda continuamos en el mirador del verano Buenos días continuamos en el mirador de verano afrontando esta última hora último tramo del programa en el ecuador de la semana de agosto no es la última porque la semana que viene tendremos días de agosto y días de septiembre y por supuesto mirador de verano hasta el 6 de septiembre que no comenzamos con la programación digamos de otoño e invierno estaremos aquí entre las 10 y la 1 con este mirador de verano llevándoles noticias actualidad información eventos como este del que vamos a hablar solidario y que se celebra el próximo sábado 28 de agosto a partir de las 19 y 30 con un fin más que necesario y más que plausible por todas y todos que es el de ayudar a la investigación frente a esa lacra que es el cáncer hablamos de pandemia a diario no debemos olvidar que también existe esa batalla frente a esa enfermedad y que la investigación es básica es fundamental para conseguir avanzar en esos en esa batalla que existe frente al cáncer vamos a hablar de una gala como decía que se celebra en Chiclana en la localidad de Chiclana pero que compete a toda nuestra bahía por eso hay que invitar a la audiencia a que acuda porque de entrada va a ser un show tal y como indica el cartel un show solidario y que además va a ayudar a la investigación frente al cáncer ahí está el cartel de este show solidario con la cantidad de artistas que van a intervenir toda la recaudación ahora aclararemos esto de la puerta del mar de la universidad para la investigación del cáncer el evento que está presentado por Eneco que es un mago al que tenemos mucha estima aquí en esta casa porque le conocimos cuando era Barbie Lampiño es decir no se afeitaba siquiera era un niño un niño prodigio que ha llegado a ser pues lo que es ahora un gran mago bueno 10 euros la entrada y como decíamos un gran cartel ahí está rematado con Uriah Carrasco y el niño la leo en cuanto a la parte de flamenco bueno vamos a saludar ya primero si te parece Eneco vamos a saludar primero al presidente de la asociación que organiza esta gala este show que es iniciativa solidaria sonríe su nombre es Hilario Cordero bienvenido Hilario muchas gracias por estar aquí en el minuto muchas gracias a ustedes por recogernos es un placer hay que llenar la venta la nueva garza que es donde se va a celebrar este evento exacto hay que llenarlo y pasar un buen trato es de lo que se trata de conseguir dinero y echar un buen trato allí con unos cuantos amigos hemos hablado de la entidad que va a percibir esos fondos si te parece lo aclaramos porque en el cartel bueno aparece que es como la universidad Puerta del Mar exacto en realidad va a la fundación para la investigación biomédica de Cali que me corrigió un amigo Juan Manuel el jefe de oncología de Puerta del Mar y me lo corrigió lo que pasa que ya tenemos los carteles hechos y ya no había la posibilidad de marcha atrás aunque ya he hecho un par de ellos más para repartirlo por el hospital bueno pues lo aclaramos por si acaso que la asociación es la que has apuntado aunque yo creo que todas todos entendemos que es el hospital Puerta del Mar y esa batalla que está desarrollando frente al cáncer ahora sí vamos a saludar a Eneco a este magnífico mago y presentador que va a estar al frente de esta gala ¿qué tal Eneco? ¿qué tal? muy buenas ¿no te ha molestado lo de Barbie Lampiño? no, no, no que va, que va sí, fíjate tú con los pelos que venían antes ha cambiado un montón de veces no, y bueno y sin barba ¿no? ahora ya esto has hecho ya un señor mago aquí venías como niño prodigio nos dejabas a todos y a todos boquis abiertos con tus juegos de magia y estás por supuesto desarrollando tu carrera como mago simultaneándola con tus estudios y con la de presentador que vas a llevar adelante vas a conducir esa gala vamos a intentar de lo medida de lo posible sí presentar de una manera mágica sobre todo la intención es que que todo el mundo que venga que vayan pasando cosas desde el momento en el que se sienta que ocurran cosas simplemente creemos eso y que todo lo que ocurra genere una sonrisa con eso ya está o sea que se siente el espectador que vaya a ver el show sabemos que empieza a las siete y media como has dicho pero no se sabe cómo va a terminar porque es que puede pasar cualquier cosa sobre todo de magia tanto música que acabaré como hemos visto antes puede pasar cualquier cosa y yo como presento hoy no te quiero imaginar y ya no sé qué puede pasar seguro que todo bueno hombre eso espero eso espero bueno cómo surge la idea de celebrar esta gala Hilario pues realmente por una necesidad no entiende sí porque realmente con esto desde que empezó la pandemia el año siguiente que parecía que salió un poquito más las puertas quedé con el dueño de la garza vamos que es amigo nuestro y al final se tuvo que cancelar porque no pudo y demás esta gala que estaba programada para el año pasado y ya pues este año dijimos yo este año es el año hemos conseguido el cartel que estáis viendo que es increíble con gente que son compañeros y amigos nuestros todos se han prestado y surgió simplemente porque dijimos si todo el dinero que hemos recaudado hay que llevarlo a algún lado primeramente vamos a por esto que es lo que más está ocasionando daño y no solo a las personas sino a los familiares de esas personas claro ¿cómo surren esos lazos con este equipo médico? pues todo empieza con mi hermana que murió a pobre por cáncer de mama entonces pues yo le hice una promesa a ella de que siempre iba a mantenerme fuerte y con una sonrisa y de ahí surgió la idea de hacer la iniciativa o yo quería transmitir esa idea esa fuerza que ella transmitía con esa sonrisa quería transmitírsela a mucha más gente entonces empecé esta andada que la verdad que era más que me ha traído cosas maravillosas conocí a gente maravillosa como a la gente de de todo por una sonrisa del hospital de Cádiz a la gente de Apoleo que también las conozco son gente maravillosa y poco a poco hemos ido agrandando un poco la cosa hasta llegar a este momento que espero que sea uno de los boom de esta asociación y de ahí ya seguir un poquito más cada vez más en la parte digamos lúdica en la que estáis llevando adelante como bien dices nos estás contando por supuesto que estáis en crecimiento pero digo la lúdica ¿tenéis idea de organizar galas anual? la idea es que este sea el punto de partida para cada año intentar hacer una galita no siempre será para la misma fundación nosotros siempre queremos ayudar a distintas asociaciones a distintas fundaciones y demás pero siempre intentaremos hacer una galita en la medida de lo posible ¿y de alguna asociación que como decíamos al principio de esta charla se ponga frente al cáncer y le combata desde los distintos bueno pues desde los distintos flancos no solo desde la investigación sino también nosotros ya colaboramos con una ECC y además conseguimos dinero para comprar pelucas de pelo de pelo les dije si necesitaban taxi que yo se lo conseguía y la verdad es que he tenido muy buen feeling con ellos de la ECC de San Fernando y de momento con el cáncer es eso lo único que he hecho ya después ha sido como te he dicho con todo con una sonrisa con un apoleo con calor en la noche y he ido ayudando un poquito que he podido y me ha dejado bueno nos va a dejar boquets abiertos nuestro amigo Eneco como siempre aquí en el programa y lo vamos a hacer como un cebo que se dice también en el largote televisivo para aquellas personas que aún no conozcan a Eneco que son pocas digan yo quiero ver más cosas de magia de las que hace este excepcional magro vamos a intentar hacer algo desde la distancia Enrique bueno conoce la baraja de póker más o menos de pica, corazones trevor más o menos lo que sea vamos a mezclar un poquito y quiero que cuando tú quieras me digas alto para, stop menos so que no me gusta lo que quiera Enrique vale alto por ahí justo mira yo voy a dejar una carta ahí o incluso la enseño yo no miro miro para abajo yo no la miro a ver espera muévela un poco hacia tu izquierda hacia aquí eso ya ahora si la vemos ahí está perfecto perfecto la dejo por ahí la intención mía cuál es intentar saber cuál es esa carta pero a través de las otras tres es decir si esa carta es un rey pues voy a intentar encontrar los otros si es un nueve voy a intentar encontrar los otros nueve más o menos si es una jota la jota bueno vamos a intentarlo yo mezclo más o menos así y yo creo que puede ser no me digas nada una dama ¿sí? puede que sea una dama bueno puede que sea puede que sea no se sabe todavía puede que sea una dama vamos a intentarlo cortamos más o menos así la dama de pica pues la dama de pica puede que sea mira dama de diamante pica y diamante bueno bueno poquito a poco vamos a más cortamos ¿qué ha pasado? espérate dama de pica de diamante y esta es la de trébol pero si yo hago así ¿qué ha pasado? pica diamante trébol entonces significaría que esta carta justamente las de corazones ahora sí que sí ¿no? cuatro bases pica diamante trébol corazones bueno pues así todo el rato toda la gala imagínate tú lo que puede hacer con jueguecitos y algún juego hombre y juego grande para vescapismo incluso vamos a fabricar un propio muñeco a través de mentalismo bueno es que no puedo estimar nada pero va a ser increíble va a ser increíble va a ser increíble bien 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 está adelantando un poco ya saben que todavía se pueden adquirir entradas Hilario todavía quedan algunas entradas por suerte cada vez van quedando menos y el que esté dispuesto pues que las compre y sin problema aún que llamen al teléfono que aparece en el cartel y yo mismo yo personalmente les atenderé estupendo la idea es llenar el recinto que si hace falta más espacio no hay ningún problema tenemos un mago y de la nada de la nada andamos que nos saca una carpa todo con por supuesto las medidas restrictivas siempre impuestas por esta pandemia para que se haga de manera segura ¿no Hilario? siempre nosotros tenemos un local muy grande pero hemos acotado un poco las entradas para que todo el mundo tenga su espacio y todo el mundo esté cómodo Eneco aparte de lo que estamos viendo en el cartel de esos artistas que van a participar en estos Tatu Magia hemos visto juegos de cartas has hablado de mentalismo sabemos que y te hemos visto también hacer juegos con monedas con cuerdas que se va a poder disfrutar bueno nada más que empezar es que va a ser increíble porque te vas a sentar en el mismo en el mismo sitio del show y aparte de los distintos 5 o 6 shows que hay entre juego y juego o sea entre show entre espectáculo y espectáculo voy a hacer magia y voy a hacer magia para presentar al próximo al próximo espectáculo que salga a flamenco a cabarela lo que sea le haré una magia para presentarla y bueno ¿quieres otro juego más? por favor vamos a ver una cosa aquí en Onda Cádiz Televisión somos fans total y absolutos de Neko así que ahora te vamos a ver vamos a agrandar ahí va vamos a agrandar ahí la imagen ya has visto cuál es la cámara a la que puedes mostrar ya que tenemos los 4 Haces vamos a intentar hacer algo con los 4 Haces y las 4 cartas negras ¿vale? 4 cartas negras que son insignificantes no sirve absolutamente para nada para lo importante son los 4 Haces de la baraja que bueno no sé si lo sabe Enrique cada Hace tiene un valor o tiene un significado por ejemplo diamante ¿sabe qué significa? adelante el dinero el dinero trébol la suerte corazones el amor y pica el picor ¿no? no, la fuerza la fuerza interna no puede tener la fuerza interna aquí tenemos los 4 Haces de la baraja y lo que vamos a hacer vamos a dejarlo más o menos por aquí ¿vale? incluso podemos coger el de pica el de pica que es más fuerte el más grande lo dejamos por ahí boca arriba insisto las 4 cartas negras simplemente son peones ¿vale? la cosa es la siguiente colocar una carta negra encima de las de pica y coger un as y colocarla entre las cartas negras y tan solamente con hacer así aquí vuelven las 4 cartas negras y en su lugar viene el as curioso ¿no? curioso pero mira repetimos repetimos una carta negra la colocamos encima de los as y un as entre las cartas negras tan solamente con hacer así se vienen una dos tres cuatro cartas negras y en su lugar se viene el as y ya la última Enrique quiero además que te acuerdes de la carta el 8 de pica va a ser la carta negra que voy a colocar encima de los as y el último as entre las cartas negras y tan solamente con hacer así se viene una dos tres mira el 8 de pica y lógicamente aquí se viene el último as que maravilla el aplauso unipersonal queda muy feo estamos deseando tanto Hilario como yo darte un aplauso bueno que maravilla se teletransporta en esa han visto aquí no hay esto es pequeña escala pero en el show o base de escenario no solamente va a ser con carta sino bueno con carta ahora podemos hacer fácilmente acercarnos a la gente pero sobre todo va a ser grande ilusión va a ser cosas a lo grande porque la iniciativa está vinculado a esta asociación también de manera bueno muy sentimental y no solo es una ayuda a una colaboración como artista ¿no Eneco? exacto sí sobre todo todo queda en casa ¿verdad Tato? exacto así que no pero queda todo muy en familia y queda todo que es lo bonito también en la asociación aparte de que bueno aparte de que somos familiares y que la iniciativa también viene por motivos familiares aún así cualquiera que pueda colaborar con la iniciativa todos somos una familia hasta el que participa hasta el que dé la entrada y se sienta a disfrutar el show que lo único que vaya a disfrutar el show y a participar y a colaborar también es familia de iniciativa que es lo bonito que bonito estáis con sede en San Fernando pero atendéis a toda la bahía a quien nos llame que quiera colaborar con nosotros que necesite de nuestra ayuda estaremos encantados de ver a ver cómo se le puede echar un cable eso es ¿estáis en redes sociales por cierto? sí sería iniciativa solidaria sonríe tanto en Facebook como en Instagram y ya sería iniciativa solidaria sonríegemail.com sería el correo arroba gmail.com pero de cualquier modo hoy en día que nos movemos por redes sociales en cualquier buscador ponemos iniciativa solidaria sonríe y te tendría que salir y ya podemos contactar con vosotros y seguiros todo lo bueno que hacéis y en fin otras galas que lleváis adelante con sí, seguro vamos a salvar alguna más tengo aquí al que me pica también hacemos talleres de patchwork que se involucra mi madre también es decir aquí todo el mundo mete un poquito de caña estupendo sobre todo por el fin tan solidario y tan tan importante y tan necesario como es el de ayudar a estas asociaciones o en este caso como hemos comentado a la ciencia y a la investigación exacto bueno de momento esta es la gala vamos a llevarla adelante el próximo sábado 28 de agosto y a partir de ahí ya veremos lo que sale pero vamos salga como salga que seguro que sale bien seguro que sí vamos eso no me cabe ni la menor duda un conductor de gala estupendo hablábamos antes de la faceta comunicadora que tienen que tener los magos también no solo para convencer visualmente sino a través de la oralidad en eco sí, sí además que sí que es verdad porque los magos siempre intentamos inclusive a Houdini en su día Houdini también era experto en marketing Houdini siempre hacía los juegos los escapismos tan grandes que hacía pero no lo hacía en cualquier sitio de la ciudad no, no lo hacía por ejemplo enfrente del edificio del periódico enfrente del edificio de la tele o sea lo hacía en sitios claves la magia siempre requiere de eso siempre requiere de llamar la atención conectar con el público y que el público sobre todo se deje llevar que es lo que vamos a intentar que se deje llevar y la magia es eso es dejarse llevar y que a mí me te ilusione claro no ir ahí a ver de un delepillo no, no, no disfrutar y ya está exacto disfruta otra cosa porque la magia es eso es magia es mágica si nos podemos despedir con alguna otra cosita sí, claro por supuesto ¿cuántos juegos puedes tener tú en tu zurrón de magos? increíble, increíble mira Enrique te voy a pedir que piense en una carta la que quieras que yo piense en una carta sí de pica, corazones trébol, diamantes del 1 al 10 el que quieras yo mezclo la baraja para que esté todavía más perdido dímela 10 de corazones 10 de corazones bueno, el que no sepa el 10 de corazones bueno, el corazón es este simbolito no es el negro el de pica no, no 10 de corazones vamos a mezclar todavía más la baraja para que esté todavía más perdida y la cosa es la siguiente yo voy a dejar la baraja ahí cuando quiera sí me dice alto alto y guapo por ejemplo bueno, ya que estamos ¿no, Enrique? no, cuando quiera venga, cuando quiera alto perfecto cortamos la baraja tal y como ha quedado tan solamente hay que deleterar sonríe sí adelante S O N R I y esta es la sonríe lo curioso sería que justamente esta carta sea el 10 de corazones qué maravilla curioso, ¿eh? pero ya me he dicho cualquier carta cualquier cosa pues esta es la magia de la iniciativa, ¿no? de la iniciativa solidaria sonríe bueno, qué qué bonita manera de despedirnos de desearos lo mejor en esta gala y en todo lo que organizéis y que lleváis adelante a través de esta iniciativa solidaria Hilario, muchas gracias yo te he traído aquí sí espérate ahí un par de invitaciones muchas gracias bueno, esto es esto es para la casa si tienes tiempo quieres pasarte sí, 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 claro encantado de recibirte allí y que veas cómo nos la gastamos en la iniciativa bueno, pues esto esto hay que pagarlo aunque tú nos lo hayas traído porque se trata de sobre todo ayudar a esta a esta asociación pues Hilario muchísimas gracias por estar aquí por todo lo que lo que hacéis en ECO ya sabes que esta es tu casa que siempre es un placer verte y disfrutar con tu arte con tu magia el placer es mío y que bien que estés también en esa faceta de conductor de una gala a ver cómo sale a ver cómo sale seguro que bien seguro que bien pues muchas gracias a los dos por estar aquí y que tengáis eso muchas fortalezas en esta asociación para seguir adelante aunque estemos en estos tiempos tan complicados de pandemia lo que cuesta tanto sacar las cosas pero bueno por eso en la iniciativa siempre decimos la lucha por sonreír nunca es una batalla perdida pues sonriendo nos vamos nos vamos pero que no nos vamos todavía del mirador de verano que queda en último tramo del programa en última media hora así que no se vayan hacemos una pequeña pausa y regresamos bueno pues me está diciendo la invitada que hace bochorno en la calle está nublado aquí no tenemos tenemos ventanas para mirar al exterior bueno pues Silvia Bolsa muy buenos días muy buenos días como estamos que de tiempo hace ya mucho sí que no nos vemos que de tiempo yo estoy bien estoy mejor te vemos te vemos que estamos bien además te seguimos por las redes y sabemos que estás triunfando y estás componiendo unas canciones maravillosas de las que vamos a hablar a partir de este momento pero antes vente conmigo a galope de un caballo de un bandolero romántico te lo digo que se llama José Garrido Acevedo que nos va a hablar de del calor de la calor adelante bandolero el calor del verano andaluz es padecido o disfrutado sentido querido y odiado de diferentes maneras según la persona y su fisiología y dependiendo de las circunstancias en las que se esté con independencia de las características físicas que permitan a cada cual resistir o disfrutar más o menos el calor hay que puntualizar que no es lo mismo decir me gusta el verano si trabajas en una oficina o estando en la playa que decir me gusta el verano teniendo que hacer una gavia a pico y pala o no pudiendo ir de vacaciones aunque hay para todos los gustos en general esa comparación se puede decir que es bastante representativa de los de una mayoría nadie discute la veracidad de una frase que se usa en el sur para describir lo que es la intensidad máxima del calor esa frase es la calor mala cuando llega la marabunta de grados lo invade todo y los 40 es lo mínimo que marca el termómetro desde la una del mediodía a las 6 de la salvadora tarde con su marea refrescante por supuesto con el resto de las horas del calentito día y lo que te rondaré morena con la goterita de sudor en el cogote mientras das vueltas en la cama por la noche la calor mala es como una manta gruesa de lana que te cubre cada milímetro cuadrado del cuerpo y hasta del ánimo cuando sales a la calle en el verano andaluz y si hablamos de trabajar al sol eso sencillamente es un suplicio en las horas centrales del día después del almuerzo esa invasión invisible mata el ambiente la alegría lo vuelve todo sordo y parece hasta que pare el tiempo porque es como si hubiera un paréntesis en la vida de la jornada por el que todos estuviéramos esperando en casa a que se fuera esa especie de radioactividad que invade cada rincón lo único que es recomendable hacer a esas horas es caer en el sofá delante del que llamo aire condicionador de mi vida porque sin ese refrigerador no sé cómo aguantaría el largo verano de aquí por cierto con ese aparato y con lo que es la sagrada siesta de un andaluz en todo caso no sufras porque llegarán las bajas temperaturas y entonces diremos aquello de qué frío qué ganitas tengo de que llegue el verano yo no tengo ganitas ninguna de que se vaya el verano a mí los días nublados me pone triste la verdad a ti no yo estoy deseando coger las vacaciones para poder disfrutar del verano ¿cuándo? ¿cuándo las coges? mañana ya mañana coge una que está haciendo impulso qué alegría bueno pues Silvia Bouzo vamos a comenzar cantando un poquito con esa maravillosa voz que tú tienes venga vamos a hacerlo venga qué canción carnavales carnavales venga adelante cuando de besarte de quererte en cada esquina de la calle de vivir como si fuera carnavales de volver a atardecer en esa playa de buscarte enredarte a mi cintura y no soltarte de cantar como si fuera enamorarte de querer amanecer en esta playa qué grande eres qué grande eres Silvia qué grande eres qué maravillosa señoras y señores qué suerte tenemos de nacer donde hemos nacido y estar rodeado de tantos grandiosos artistas como los que nos acompañan cada día Silvia Bousa ella es de San Fernando y lleva cantando bueno desde que era una niña y componiendo igual no componiendo más tarde desde niña si es verdad que vengo cantando o eso dicen mis padres que llevo cantando desde muy chiquitilla y componiendo llevo menos tiempo la verdad esa aventura la llevo recorriendo para cuestión de cinco años una cosa así pero qué bonito escribes muchas gracias qué bonito escribes las cosas que me pasan claro es sobre la vida sobre todo lo que te ocurre tus historias y lo que te rodean exacto la mayoría de las canciones son o autobiográficas o lo que tú dices o cosas que pasan a mi alrededor a ver no son literalmente las cosas que me pasan pero pero sí está un poquito adornada a mí con su magia de historia pero sí y te suele ocurrir muchas veces cuando escribes algo y cuando pasa el tiempo y lo vuelves a releer o a escuchar y dices madre mía y esto lo he hecho yo ¿te ha pasado? la verdad es que no le echo mucha cuenta no le doy mucha importancia o no quiero darle mucha importancia a las cosas que he hecho si pasa el tiempo y las canciones suenan y no se te hacen antiguas supongo que es buena señal una canción perdura en el tiempo es lo más difícil que puede pasar porque las modas pasan pero las canciones buenas yo creo que permanecen permanecen yo que sé están ahí siempre siempre y tú una gaditana como tú nacida en San Fernando ¿qué pretendes cada vez que que escribes una canción cada vez que la canta e intenta llegar a los corazones de toda la gente que te escucha yo escribo las canciones para mí o sea realmente yo no hago una canción pensando en si le va a gustar a alguien si no le va a gustar si va a pensar que está bien mal que rime que no rime la música melodía yo hago las canciones para mí son como un desahogo es una especie de hay veces que incluso terapéutico si estoy sobre todo atravesando una mala fase una forma de volcarlo en el papel y sirve un poco de de desahogo y después una vez además ya no solo de desahogo sino porque una vez que te enredas y ya empiezas a meterte en la canción te estás olvidando de tu problema ya te estás metiendo la canción y entonces a mí me sirve de eso después si además le gusta a la gente pues yo lo aplaudo y doy muchísimas las gracias pero yo realmente escribo canciones para mí no las escribo para nadie más que escribiéndola para ti y sintiéndolas para ti las transmite la transmite es muy fácil interpretarla porque son mías claro que sí y sabe comunicarla bien a la gente que la escucha y cuando tú ves a tu alrededor cosas como las que están pasando ahora las pateras que llegan a nuestras playas o lo que está pasando en Kabul no te entran ganas con las mujeres los derechos que tanto ha costado tener los poquitos que tienen allí en Afganistán no te entran ganas de escribir canciones para cambiar un poquito el mundo y que llegue y que pueda mover la sensibilidad y el corazón de esas otras personas sí y no a ver verá por un lado porque no me gusta el oportunismo no me gusta decir ay pues está pasando esto y voy a aprovechar y hacer una canción yo en su momento bueno si me sale la canción de dentro yo la haré lo que está pasando allí es terrible y bueno que está pasando allí pero que pasa también en otras partes del mundo y eso siempre es denunciable y siempre que está alerta a esas cosas pero que no va a salir de mí el decir uy lo que está pasando voy a hacer una canción sobre esto el día que aquello me explote por dentro y me reviente de alguna manera entonces seguramente saldrá y sea la canción a mí no me gusta forzarme tampoco es decir voy a hacer una canción porque tengo que hacer una canción las canciones que he hecho han sido frutos de momentos no han sido buscadas yo no me parece no me he sentado nunca a decir voy a escribir canciones para hacer un disco a mí las canciones me han llegado no he ido a buscarlas ¿y cuál es el momento más hermoso de tu vida que has plasmado en una canción? a ver el más hermoso el más bonito es que claro esto es muy íntimo si te digo hay muchas cosas que no se quedan o sea que no se quedan en las canciones que me las quedo yo para mí también hay muchas pero a lo mejor un vals para ti puede ser la canción más bonita que haya escrito un vals para ti estamos escuchando una preciosísima canción ¿qué tal si la subimos un poquito señoras y señores y la disfrutamos intensamente Silvia Bosa con todos ustedes que conoces que hay detrás de mi mirada pero haces como que no sabes nada no paro de pensar que si no estás te sueño y si te tengo enfrente me muerdo con las ganas de besarte de quererte en cada esquina de la calle de vivir como si fuera carnavales de volver a atardecer en esa playa de besarte de quererte en cada esquina de la calle de vivir como si fuera carnavales de volver a atardecer en esa playa tu estrella eterna de la noche que no acaba de mis deseos imposibles en tu espalda carnavales porque no quieres más yo una cobarde perdida en tu sonrisa que escribe en versos los besos que te daría no paro de pensar que si no estás es sueño y si te tengo enfrente me muerdo con las ganas de besarte de quererte en cada esquina de la calle de vivir como si fuera carnavales de volver a atardecer que voz más bonita que música que letras que imágenes y esta fue la primera canción con la que te diste a conocer Silvia esta fue la primera canción digamos que compuse en mi vida y fíjate si salió bien que acabamos haciendo hasta un videoclip en el teatro falla y ahí en la caleta que bonito que grande que grande no me canso de decirlo que suerte tenemos de teneros y de que haya tanto arte a nuestro alrededor se me saltan hasta las lágrimas ¿cuántos años hace de esta primera canción tuya? yo creo que hace ya por lo menos tres, cuatro años ¿y te acuerdas la primera vez que viniste a una emisora de radio para presentar algo tuyo esta canción? sí, me acuerdo que hace ya también diompecillo que vine por aquí y se pasan muchos nervios ya es verdad que una vez que va cogiendo rodada bueno yo he trabajado en medios de comunicación pero no es lo mismo estar tú detrás que ser la invitada o ser entrevistada la entrevistada verdad yo he estado en tu posición cierta alguna vez pero en la radio en la tele ¿así? cuéntame cuéntame ¿dónde has trabajado? yo estuve en bueno en Radio La Isla y en San Fernando estuve un tiempo y después hicimos una radio online se llamaba todo vaya radio estuve con unos compañeros y yo hacía el magazine de por las mañanas anda que bueno compañera sabes que la radio es verdad que me gusta bueno todos los medios yo estudié comunicación audiovisual a mí los medios me encantan el cine la radio la serie la tele todo me gusta mucho y todo eso también me ha ayudado un poquito a llevar el tema por ejemplo de redes sociales y todo el tema audiovisual que prácticamente lo gestiono yo ¿sabes qué? todo lo haces tú bueno por el momento ya sea una estrella estrella pues tendrá ese equipo maravilloso de marketing que le lleve todo lo que le deben de llevar a una estrella un pedazo de cantautora como es ella bueno y de las ilusiones y de esa pasión con la que tú aparecías por primera vez en las emisoras de radio presentando estos carnavales ¿qué queda tres o cuatro años después de aquella Silvia Bolso que comenzaba? pues bueno queda todo evidentemente hemos evolucionado como todo el mundo pero hay más ilusión claro se ha ido perdiendo por el camino no al revés la ilusión no se ha perdido a ver tienes tus altos y tus bajos como todo el mundo en la vida pero que va al revés es algo que cada vez va siendo más grande y vas viendo que se va alimentando y la gente te lo va reconociendo más y cada vez pues la música la escucha más gente y es un trabajo muy dormiguita pero el camino el camino es tan fácil como tú imaginabas o es más difícil yo nunca he dicho que fuera fácil es más difícil de lo que pensabas el camino es difícil pero yo creo que es cuestión muchas veces de pararse y pensar bien dónde estás y disfrutarlo tú puedes tener tus metas puedes tener tus proyecciones pero creo que hay que ser muy consciente que a mí muchas veces también se me olvida de dónde estás y dónde estabas yo a mí no me conocía nadie hace X tiempo y ahora pues tengo hasta un disco tienes que también valorar los pasos los pasos que te han hecho llegar hasta aquí y es muy poquito a poco pero yo qué sé yo nunca me imaginé por ejemplo que hace cuestión de semana iba a llenar el castillo de San Romualdo allí en San Fernando y la gente iba a venir a verme a mí y cantar mis canciones que no es lo mismo que compartir un cartel o cantar en un bar allí y que la gente está allí en el bar o lo que sea pues entonces hay que valorarlo y muchas veces a lo mejor no somos conscientes de valorar todos esos pasitos que te han ido llevando hasta donde estás ahora que es verdad que no llena un huicincente pero es que he llenado el castillo de San Romualdo y eso ya me llena de orgullo de satisfacción y es mucho esfuerzo mucho trabajo y de saber que claro de que el trabajo al final pues da su fruta tiene su resultado pero no hay que olvidarse solo de eso sino de disfrutarlo que hay muchas veces que a mí también se me olvida ¿ah que se te olvida? sí hay muchas veces que se yo creo que a mí ya todo el mundo se nos olvida cuando estás cantando no no cuando estás cantando cuando tienes el escenario a mí se me olvida todo pero es verdad que muchas veces y tengo que ir a esta sala y hoy no sé y a lo mejor no te coge el cuerpo igual que otras veces y ahora yo qué sé hay días que tienes entonces esos días es lo que te tienes que acordar es decir es que tú estás luchando por esto es que tú quieres hacer esto es que tú pero bueno todo el mundo tenemos pero que eso te pasa a ti me pasa a mí te pasa a ti al de arriba a todo el mundo pero que no nos vamos a olvidar de eso y de disfrutarlo sobre todo de disfrutarlo y todo lo que venga pues bienvenido será hay algunas personas que a lo mejor por la mañana se levantan temprano y dicen que cansaste yo y yo y yo como que yo estoy cansada yo me voy a comer hoy y el mundo ella misma se anima pues eso es lo que tenemos que hacer animarnos nosotros mismos eso me hace falta porque la vida son dos minutos y pasa volando cuando te das cuenta ya ha pasado y hay que aprovechar y hacer todo lo que sienta todo lo que quiera es por inverosímil por estrambótico que te parezca hay que hacerlo y no pensar en lo que van a pensar o lo que van a opinar los demás de ti sino hacerlo si tú lo sientes hacerlo por ejemplo ¿qué te gustaría hacer que todavía no has hecho? yo me gustaría que no es pero a nivel profesional de música vamos a hablar primeramente ella me está dando las pautas para qué preguntarle después a nivel profesional ahora y después le preguntaré a nivel personal a ver tú eres la que lo has indicado a ver cosas que no he hecho yo que sé a nivel profesional o sea como cantante o como compositora hay muchísimas cosas me gustaría por ejemplo componer un tema que te digo yo con Vanessa Martín por ejemplo eso sería no como Vanessa Martín no con con ah con Vanessa Martín componer un tema porque tú eres Silvia Boussa no no claro por ejemplo te digo o yo que sé o bainate cantar en Sudamérica que te puedo decir yo te puedo decir millones de cosas como pero lo estás promoviendo lo estás trabajando se proyecta mentalmente ahora mismo estoy más enfocada en coger mi disco y moverlo a nivel Cádiz Sevilla Málaga y voy a intentar salir sacarlo de casa eso es el objetivo de ahora pero si nos ponemos a pensar en grande yo puedo pensar todo lo grande que quiera entonces ahí no hay límite muchas veces nos ponemos los límites nosotros mismos yo a nivel en ese sentido no tengo límites también tengo los pies en la tierra y evidentemente hay que ser realista y trabajando con lo que uno tiene pero si se proyecta y se imagina creo que estamos en el camino correcto y para todas las personas que nos estén viendo y escuchando no solamente es cantar y componer y actuar en un castillo o en una sala o en un bar o en un chiringuito ella también trabaja aparte es una luchadora una guerrera una batalladora y también trabajas aparte en otras profesiones por ejemplo ahora que estás haciendo ahora estoy de community manager y bueno eso también me ayuda a llevar mis redes sociales aunque ahora mismo las mías las tengo bastante paradas porque necesitaba desconectar porque todo el día redes sociales el móvil me va a echar humo y desconecto pero yo he hecho de todo Manuel ya te digo estudié comunicación audiovisual he grabado a boda he trabajado en radio he trabajado en televisión he podido trabajar también con los compañeros de Canal Sud en algunos programas he sido profesora de inglés he sido profesora de plástica he sido profesora de todo una búsqueda Silvia se nos ha ido el tiempo me dice mi compañero pero yo no quiero que te vayas sin que me digas cuál es tu próximo proyecto tu próxima actuación y que te vayas cantando una hermosísima canción de las últimas que hayas hecho vale como te he dicho es llevar serendipia por ahí sacarlo de aquí de Cádiz ahora mismo no tengo nada planificado porque bueno he tenido algunos problemillas con la garganta ya empezamos ahora a buscar las fechas pero en otoño ya empezamos otoño e invierno vamos a empezar a mover serendipia te debo una visita con el disco y con la guitarra por favor que no he podido hoy y eso es lo más próximo y lo más cercano es llevar serendipia y mis canciones a que la conozca Cádiz y el resto de Andalucía y si hace falta fuera de Andalucía y nosotros apoyarte porque vales muchísimo Silvia muchas gracias dices problemas de garganta si te hago cantar es malo ¿verdad? un cachito si quieres te puedo cantar pues nos vamos nos vamos cantando hasta mañana a las 10 de la mañana en el mirador del verano porque esa canción ¿cuál? que te digo que te canto a ver un cachito de noviembre que fue que ya está aquí pero antes tú te ibas de vacaciones sí, sí, sí por favor arranco, ¿no? adelante yo quise un verano eterno y llegó el otoño sin pensarlo tú dime qué hago noviembre yo siento su piel en mis labios no quiero ser solo un recuerdo ni vivir en el pasado ay, abrázame fuerte noviembre no te vayas de mi lado no te vayas no debajo si quieres Gracias.